para nuestra charla del día de hoy. Bueno, entonces, un muy buenos días para todos. Bienvenidos a este, nuestro espacio de formación del programa de FENALCO Antioquia, gestión del riesgo fortalecido a mi negocio. Ya estamos en la recta final. Hoy tendremos esta capacitación y la del 30, que será como la última, si Dios quiere. Y, bueno, hoy tenemos un horario especial, tenemos un tema que es súper interesante, súper rico, súper enriquecedor. Se me sale a mí el psicólogo aquí también y es un tema que yo amo profundamente. Entonces, lamento decirles que creo que me lo voy a disfrutar más que ustedes. ¿Listo? Hoy vamos a trabajar primeros auxilios psicológicos y duelo migratorio. Para este tema nos acompaña la psicóloga Lady Julián Martínez de la Corporación Ayuda Humanitaria. Yo creo que ustedes ya la conocen. Le damos la bienvenida a este espacio que es súper rico y súper propositivo, súper abierto para todos. Entonces, igual la misma metodología de siempre. Recuerden que este es el espacio de ustedes. Este es el espacio para las preguntas, para las inquietudes, para todas las dudas, para que nos cuenten como esas cositas por las que han tenido que vivir. Este es un espacio para todos. Entonces, le damos la bienvenida a Lady. Gracias por este espacio. Luz a Leida. Rico vernos otra vez. Y en manos de Lady quedamos para este delicioso tema. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Gracias. Buenos días. Por acá viendo caritas y nombres. Yo creo que no me conocen. Porque yo inicio en la corporación justo cuando inicia la pandemia. Entonces, a mí todo me ha tocado vía teléfono. Pero sí veo algunos nombres y los reconozco sobre todo porque son personas que tienen como unos roles muy importantes y son identificados como líderes. Entonces, desde ahí es que los reconozco. Bueno, mi nombre es Lady Juliet Ramírez, porque dijeron Martínez o Ramírez. Soy psicóloga. Bueno, y el día de hoy vamos a trabajar un tema. Principalmente vamos a abordar lo que es primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? Y pues lo vamos a orientar al tema de inmigrantes, ¿cierto? Sobre todo lo que nos toca, digamos, atender a nosotros en el día a día. Y que posiblemente a ustedes también les va a tocar atender o, digamos, les va a tocar enfrentarse o les ha tocado enfrentarse con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos. Entonces, como darles unos tipsitos y también hacerles una recomendación final sobre los primeros auxilios psicológicos, que es bien interesante, pues, y al que podríamos acceder cualquiera de nosotros. Entonces, bueno, primero como para comenzar, yo quisiera preguntarle, no sé, a alguno de los participantes, quienes quieran, si han escuchado de primeros auxilios psicológicos, si saben qué es, y si no saben qué es, ¿qué se les ocurre? O sea, ¿qué idea tienen en la cabeza o que se imaginan que es los primeros auxilios psicológicos? Sería como estar preparado psicológicamente al momento de obtener un primer auxilio. Pues, no todos tenemos esa mente en el momento de responder a un auxilio. Siempre, bueno, yo soy una que yo me paralizo a un trauma de alguna cosa, pues, no respondo enseguida. Ok. Entonces, tú dices una palabra muy interesante, mente preparada para responder. Bueno, ¿alguien nos quiere compartir otra opinión o qué piensan de esto? O si nunca lo han escuchado, ¿también está perfecto? ¿Alguno más? Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Yulia? Muy bien, Yasmín. Abrieron el micrófono 2, entonces de seguida que la otra persona participe. Listo, cuéntanos, Yasmín. Ok, bueno, desde mi experiencia, yo he tenido muchas vivencias con la Corporación Ayuda Humanitaria, y gracias a Dios, a la Corporación, hemos aprendido bastante con relación a este tema. Ese es como el primer apoyo que se le da a la persona. Aún nosotros, no siendo psicólogos, somos como la primera fase. Por ejemplo, oír a la persona inicialmente, escuchar cuál es su situación, un afecto que la persona sienta, por lo menos que hay afecto que se le está escuchando, un vasito de agua, lo puede tranquilizar quizás en el momento, como un colchoncito, no sé cómo explicarme realmente, pero es eso, pues, como la primera atención que se le da a la persona, y posteriormente, dependiendo de si nosotros tenemos la oportunidad de remitirlo con los especialistas, se remite. Súper claro. Yo creo que la palabra que puede resumir todo lo que estás diciendo que es absolutamente cierto, es contención. Esa es la palabra técnica, contención. O sea, estar ahí como para hacer ese colchoncito que tú dices, que es una palabra bien bonita. Y también había abierto micrófono Yud Gladys López. ¿Nos quieres compartir algo, Yud Gladys? ¿Sí? ¿Me dan un segundito, por favor? ¿Qué pena, pero tenía un ruido afuera? Bueno, entonces, listo. Todo lo que dicen las compañeras es absolutamente cierto. Esos son los primeros auxilios psicológicos. Entonces, ya vamos a empezar como a profundizar de qué se trata. La idea es que el día de hoy yo les hable y les cuente como cuáles son esas técnicas y estrategias, herramientas que se requieren para dar unos primeros auxilios psicológicos y, sobre todo, qué no se debe de hacer. Que digamos que también lo tengo en cuenta por nuestra cultura. Nosotros, los latinos, tenemos como unas formas de ser diferentes, pero que nos pongamos como a pensar esas situaciones, sobre todo porque todos hemos pasado por algún momento donde hemos requerido contención y hemos tenido una situación donde los que estamos recibiendo esos primeros auxilios psicológicos somos nosotros. Entonces, como para hacer una reflexión frente a eso. Listo. Voy a empezar como a proyectarles. Listo. Entonces, lo primero es primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? ¿De qué se trata ese cuento? Entonces, son técnicas psicológicas sencillas que se usan para dar la primera atención emocional a una persona que acaba de sufrir algún tipo de impacto, que se siente vulnerable y que está tratando de entender algún suceso crítico. Se aplican en las primeras 72 horas, o sea, en los primeros dos, tres días que se presenta la situación, ¿sí? ¿Cuándo se necesitan aplicar esos primeros auxilios psicológicos? Cuando suceden situaciones cotidianas críticas o situaciones masivas críticas. ¿Cómo así? Una situación cotidiana crítica es un accidente, por ejemplo, al interior de la casa, o una pérdida, y cuando hablo de una pérdida es, por ejemplo, perdí mi trabajo, no sé, tenía una chacita y me la quitaron y estoy muy mal por esa situación, perdí un familiar, se me murió alguien, perdí a mi pareja, ¿sí? Esas son como las cosas cotidianas que, digamos, que involucran a una persona o a una familia, ¿sí? Y las situaciones masivas ya son las que implican a una comunidad en general. Entonces, un desastre natural, una situación que implique muchas personas, un incendio, o incluso puede ser una situación que afecta a una familia, pero que toda la comunidad se ve afectada por el impacto social, ¿cierto? Eso también es una situación masiva. Por ejemplo, la semana pasada, no sé si vieron en las noticias, aquí justo a dos cuadras de mi casa, un incendio y se murieron dos personas de esa casa. Entonces, claro, toda la comunidad es afectada porque son personas que toda la comunidad conocía. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es una situación masiva porque afecta, si bien es a una familia, afecta a todo un territorio. Listo. Les voy a compartir un videíto muy bello para que podamos comprender un poquito cómo funcionan los primeros auxilios psicológicos. Algo pasa, no sé si me, no me lo quiere dejar poner completo. Espérenme un momentico, tengame un segundito de paciencia. y les voy a poner este videíto. Listo. Listo. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué tal el videíto? Ese videíto a mí me parece precioso porque cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos hablamos como de esas pequeñas cosas de empatía que yo puedo hacer hacia el otro leyendo sus necesidades porque pues a todo el mundo no le puedo agarrar el mismo globo, no a todo le puedo coger la mano, sino que es de acuerdo a la necesidad que tenga como cada persona mi reacción y digamos como mi comportamiento. Pues es bastante, es como ayudar desde mis posibilidades, ayudar desde lo que yo puedo, ¿cierto? Y desde lo que el otro necesita, no es ayudar desde lo que el otro no necesita ni no leyendo sus necesidades, sino con empatía y obviamente como decimos acá, como atinándole, atinándole a la cosa, como mirando qué es lo que el otro realmente requiere, ¿cierto? Incluso si requiere estar solo o no estar solo. Entonces, para eso vamos a hacer un primer ejercicio, ¿sí? Aquí sin saber mucho de primeros auxilios, saber qué haríamos con las herramientas que tenemos en estos momentos. Y les voy a presentar un caso, ¿ok? Les voy a mostrar un casito, vamos a tratar de resolverlo con la información que tenemos en este instante, ¿ok? Y ya posteriormente vamos a mirar qué fue lo chévere y lo no tan chévere que pudimos resolver de este caso. Entonces, dice así. Recibes una llamada telefónica de una amiga y te dice, no sé qué hacer, mi esposo cada vez tiene mayor dificultad para respirar, yo fui al centro de salud y no lo quisieron atender, tengo mucho miedo porque siento que está muy mal. Listo. Una conversación como típica que podríamos tener en estos momentos, por ejemplo, con relación a la salud mental, ¿sí? Y o podríamos tener también a la salud física con relación a lo que está pasando con todo lo de salud ahora, con el virus y con todas estas cosas. Entonces, ahí hay tres preguntas para hacer, para responder. La primera es, ¿qué sentirías tú? ¿Qué sentirías? ¿Qué harías? ¿Cierto? Y la tercera es, ¿a quién acudirías? Entonces, es, ¿qué sentirías? ¿Qué harías? ¿Y a quién acudirías? Porque, bueno, una cosa es ponernos en el teléfono y simplemente escuchar a la amiga y decirle, ah, bueno, pues, pobrecita, yo en tu lugar no sabría qué hacer, pues, yo no tendría ni idea qué hacer en esa situación. O ponernos en la posición de primer respondiente o primer ayudante psicológico, ¿cierto? Entonces, vamos a ponernos en la posición de ayudar al otro y de dar los primeros auxilios psicológicos. La primera pregunta es, ¿tú qué sentirías? Compártanos, porfa, en el chat o nos abren el micrófono y nos van diciendo ustedes qué sentirían en esta situación. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, la primera es, la escucharía y la preguntaría en sí, ¿cuáles de verdad son los síntomas que tiene el esposo? Bueno, luego le digo que acuda primero, que llame al 1, 2, 3 primero y busque la orientación allí, qué pueden hacer, si la ayuda de un profesional allí, que ellos lo van a ubicar y le van a decir qué paso tienes que hacer o qué ruta tienes que seguir. Y la tercera es que nos estaría llamando, qué pasó, a ver si qué le pasó, qué pudo haber hecho, qué pasó con su esposo. Y si ahí no consiguió ningún tipo de ayuda, buscar otros canales que se puedan ayudar, pues, como buscar la ayuda con OIM, con Cruz Roja o con algún otro tipo de estas organizaciones. Lizbeth, ¿y si te dice, por ejemplo, no, yo ya llamé al 1, 2, 3 y marco y marco y no me contesta? Y no me contesta, eso sucede mucho. Eso sucede mucho. Eso es suponiendo las situaciones reales. Sí, eso sucede mucho, inclusive nosotros somos parte de un voluntariado y nos llaman cada ratico que no se pueden comunicar con 1, 2, 3, que el esposo cada día está peor. Entonces ya uno va buscando otros canales, va a llamar a las personas de la Cruz Roja, llama a OIM, le dice, bueno, tú como persona tienes el derecho a que te atiendan, que tu esposo sea atendido. Tienes que regresar de nuevo al hospital, que lo atiendan, que le den, si no, entonces vamos a buscar una manera de cómo poderte ayudar de otra manera, metiendo una tutela y así, pues, buscándole soluciones. Ya primero escuchando y después que se escucha, es buscarle soluciones a ese problema, hasta donde uno pueda llegar, pues, hasta donde uno pueda llegar y que él se sienta ayudado. Hasta donde uno pueda llegar, esa frase es súper importante. Por acá nos dice Ana Karina, le daría fuerza y que tenga fe, que todo saldrá bien. Realmente, ¿será que los primeros auxilios serían decirle eso? Sería decirle, ten fuerza. Imagínense en donde, por ejemplo, me llame una persona a nosotras, a Beatriz o, por ejemplo, a Luz Aleida o a mí, que trabajamos dentro del proyecto y nosotros le digamos, ve, mi esposo está súper mal y nosotros le digamos, tenga fuerza, tenga fe. ¿Será que la persona siente que le dimos unos primeros auxilios psicológicos? No, para nada. ¿Qué sentirías cuando yo te diga eso? O sea, tú estás súper angustiada. O sea, tú dices, yo no sé qué hacer. Y yo te digo, ten fuerza, tenga mucha fe. Tenga mucha fe en Dios. O sea, yo me refiero así porque, bueno, quizás porque yo he tenido dos pérdidas hace tres meses. Y yo, bueno, uno principalmente en lo que pasa, me siempre digo, me rendí un, tiene fuerza, pues, que todo saldrá bien. Y, bueno, si no, por ejemplo, como le estoy diciendo, ya hace tres meses tuve dos pérdidas. Uno es mi tío y uno es mi sobrinita. Y yo, quizás, a veces pasan cosas que uno, más que todo, se va frenando más a Dios, pues, y al mismo tiempo te hace como que buscar más de él y eso. Entonces, yo, para hacer algo, yo primeramente me comento a Dios, así sea que vaya a salir de aquí en casa, bueno, yo cuídame y cuando llego a donde yo le digo. Bueno, cada cabeza dice que es un mundo, pues, entonces, mi pensar es ese. Ok. Yo no, pues yo, por ejemplo, en lo que estoy diciendo, no es que no tengamos fe en Dios. Por supuesto que no, claro que sí. Y realmente uno requiere como una fortaleza espiritual, crean lo que crean, para poder estar bien. Pero cuando estamos hablando netamente de primeros auxilios psicológicos, pues, digamos que no sería como la, digamos, como el acompañamiento adecuado. Porque sí hay unos principios y sí hay unas reglas que es para donde vamos, ¿cierto? Y por eso quería ponerles primero el caso, para mirar cómo desde nuestra naturalidad, digamos, actuamos y operamos para que también identifiquemos cuáles son esas cosas que, en las que debemos de fortalecernos, ¿cierto? Perfecto. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien más quiere compartirnos? ¿Qué haría? ¿Dónde acudiría? En ese caso, ¿qué le diría a esa amiga? En el chat, Jocelyn nos escribió que empatía y, Mayerlin, qué nervios. Qué nervios. Ah, muchas gracias. Qué nervios, sí. Es también reconocer cuando uno, en ciertos casos, no tiene como las herramientas para operar. Bueno. Bueno, yo pienso que uno debe conocer la información, ¿no? En este caso, a las personas que, cuando nadie tiene la información, siempre sucede que uno dice eso, lo que dijo la compañera. Bueno, ten fuerza, que Dios te bendiga, estaremos contigo. Esas son respuestas de cuando una persona nos manda información, ¿no? Ajá. Eso pienso yo, porque a veces, a mí me ha pasado, me llaman mucho también para preguntarme, porque yo hablo mucho, porque yo me mento, porque yo conozco, pero hay a veces cosas que yo no conozco y yo, por lo menos, lo fortalezco en la parte espiritual. Pero uno siempre, uno cuando alguien llama a uno, siempre sale una respuesta asertiva, ¿no? De que acude, de que descubre esa necesidad, ¿no? Bueno, a uno le dicen, yo le bendiga, algo así, para como si, pero una respuesta es de como que no me interesa y algo así, ¿no? A veces modifico esas cosas así. Pero sí, es bueno siempre tener la información que está, y este curso es buenísimo, porque siempre uno debe tener las palabras adecuadas para esa parte de la psicología, de eso, pues, y es muy importante, de verdad, es mi opinión, pues. Y súper acertada, ¿sabes qué te sumaría yo ahí, Juan? Obviamente darle la fortaleza, pero decirle, yo esa información no la tengo, yo de ese tema no sé, porque eso también es como que yo voy, yo voy a buscar a Juan, y le digo, Juan, me pasó esto, me pasó esta situación, no sé qué hacer. Se supone que yo voy deseando que él me dé una respuesta, y si Juan me dice, mira, te voy a estar, pues, y me está preguntando, me está diciendo cómo va la cosa, tal cosa, te dice, yo no sé, yo voy a mirar y voy a averiguar, pero la verdad, yo de ese tema no tengo idea, pues la persona ya tiene una información, ya tiene claridad, que no es que Juan no quiso ayudarle, sino es que él no sabe, y eso también da tranquilidad, porque entonces uno va y busca por otro lado, ¿cierto? O uno, digamos, como que en esos momentos la cabeza está como cerrada, uno no sabe como para dónde ir, y la persona que está en posición de primer, de persona que está prestando los primeros auxilios, opera como, como digamos, como un auxiliar de uno, como una persona que le ayuda a abrir a uno la mente y el panorama, cuando uno está en un conflicto, digamos que el cerebro funciona muy desde la emergencia, y no desde mirar más posibilidades a uno, como que, digamos, se le cierra como el mundo, uno dice, como que, ¿qué voy a hacer? Entonces el otro está ahí como para ayudar a abrírselo. Les voy a continuar presentando, y ya vamos a entrar como en profundidad con el tema, para mirar a ver cómo podremos resolver cómo está esta situación. ¿Listo? Bueno, ¿qué hacer? Lo primero es preguntarnos cuál es mi papel o rol, lo decía uno de ustedes, hasta mis posibilidades, ¿cierto? Entonces primero está mi seguridad, porque a veces nos vemos enfrentados a situaciones donde estamos en riesgo, ¿cierto? Ejemplo, si es, por ejemplo, un lugar de alto riesgo acaba de suceder, por ejemplo, no sé, un derrumbe, la persona quiere ingresar a ese lugar que está en alto riesgo, pues yo no puedo ir a acompañar y hacerlo, tengo que ayudarle pues a contenerlo, o si es, por ejemplo, una situación de orden público, o cualquier, o donde yo digo, a mí me da miedo, yo no tengo las herramientas, yo no sé cómo actuar, entonces lo primero es protegerte. Si definitivamente se sale de tus manos, incluso nosotros que somos psicólogos, si es algo que nosotros nos vemos incapacitados de hacer o de intervenir, lo mejor es hacer un alto y pues no hacerlo y pedir ayuda, porque es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, dar información clara y confiable, o sea, no diga lo que no sabe y de lo que no tiene conocimiento, ¿cierto? Porque digamos que cuando uno da una información que no es clara, lo que hace es que pone a la persona a dar más bueno. Entonces es mejor que usted de entrada diga, no, yo no tengo ni idea, yo no sé, yo no sé de eso, o dar de verdad lo que usted sabe. Tercero, modele su respuesta, actúe con calma, con amabilidad, de forma organizada y respetuosa. Miren, a los que nos ha pasado alguna situación crítica, uno en ese momento recuerda mucho quién le ayudó y cómo le ayudó. Uno dice, ay, llegó una persona tan bonita, me dijo unas palabras tan bonitas, la verdad me dio tanta fuerza, ay, no esa señora tan querida se dio cuenta que me pasó tal cosa y me trajo comida. Yo ni en eso había pensado. Esta persona cogió y me cuidó los niños un momentico. Y uno recuerda esos pequeños actos de una manera súper, digamos como que lo marca a uno, eso es súper importante, como la forma en como uno habla, el tono de voz, le da más tranquilidad o más angustia en la otra persona. Otra de las cosas, satisfacer las necesidades básicas de la persona. Ustedes saben que cuando estamos en una situación de riesgo, uno no piensa ni en comer, a uno no le da ni hambre. Pero entonces, como les contaba, el que está dando los primeros auxilios psicológicos está ahí como un auxiliar, ¿cierto? Como un auxiliar de uno mismo y pues le trae agüita, le trae comida. Si esa persona toma medicamentos, pues preguntarle, ya te tomaste los medicamentos o no. Brindarle un teléfono, por ejemplo, tienes minutos, quieres llamar a tu familiar, necesitas llamar a alguien. Porque pues digamos que lo más importante para uno en una situación de eso es estar con las personas más cercanas, con las que uno ama. Y mirar si tiene frío, si necesita, por ejemplo, ropa o algo. Darle como esas necesidades básicas que esa persona ni siquiera las está pensando. Pero que si yo se las ofrezco, así sea, un aguapanelita, un vasito de agua, lo que sea que yo le dé a esa persona, lo que yo le brinde, le va a generar más tranquilidad, ¿cierto? Otra de las cosas es buscar la red de apoyo. En esos momentos de crisis, sean personales o sean de nivel comunitario, pues uno lo que más lo conforta es estar con las personas que uno ama y las que son de su círculo más cercano. Entonces, acompañar a esa persona a que busque una red de apoyo, ¿cierto? A su pareja, a sus hermanos, a la persona que tenga ahí o a un amigo, ¿sí? Si no sabe, reconozco que no sé. Y le puedo decir a la persona, yo no sé, pero yo voy a buscar una respuesta, yo voy a preguntarle a otra persona y voy a mirar. Y por último, conservar la dignidad y la confidencialidad de la persona. Esto es súper importante. Miren, les voy a poner ejemplos prácticos. Cuando sucede algo en la calle, por ejemplo, un accidente, la persona está tirada en la calle y llegan las personas de afuera y empiezan a preguntar, ¿y qué pasó? Ay, no, vea, pobrecito, vea, le pasó esto, vea, y todo el mundo hablando de esa persona. O sucede algo en una casa, no, le sucedió. Y digamos como que todos esos murmullos y toda esa información ponen a la persona en una posición victimizante, ponen a esa persona en una posición bastante incómoda, no sé si a ustedes les gusta, pero, por ejemplo, yo me parece aterradora cuando le dicen a uno, pobrecito, ¿cierto? Ay, no, lo que le pasó, eso es como una situación bastante incómoda. Y si uno va a brindar los primeros auxilios, pues tiene que guardar respeto por lo que el otro le está contando, por lo que el otro le está diciendo, ¿cierto? Entonces esos son como los, digamos, como los pilares básicos de los primeros auxilios psicológicos. Ahora vamos para el otro lado. ¿Qué no hacer? Preguntar de manera insistente e intrusiva. Venga, ¿y qué le pasó? ¿Y usted por qué venía por acá? Y usted, si sus preguntas no van a ir a ningún objetivo, no las haga. Si sus preguntas no tienen un propósito, no los haga. Si el propósito es simplemente saber por saber, no las haga. ¿Por qué? Porque en un momento de esos, digamos que las malas preguntas o las buenas preguntas son las que generan, digamos, mayor angustia y mucha recordación. O sea, uno en ese momento recuerda todo lo que le dicen. Uno recuerda quién vino, quién no vino. Entonces puede generar un mayor, digamos, trauma o una situación posterior más saludable. Cualquiera de los dos casos, ¿cierto? No debe tratarse como una terapia. Ah, no. Es que como usted es psicólogo, venga y atienda esa emergencia. En una emergencia no se da terapia. No se profundiza. O sea, te acaba de morir una persona, un ser querido. Te acaba de pasar un accidente. Tú no estás ahí mirando cosas profundas. Tú simplemente estás ahí, como decía Maribel, como un colchoncito. Estás ahí conteniendo y abrigando a esa persona. Incluso trata de no profundizar en lo ocurrido porque no es el momento. En esas primeras 72 horas no es el momento para profundizar. No es adecuado. No se hace un diagnóstico psicológico. No tomar fotografías y videos. Esto es súper importante. Ahora todos tenemos un celular a la mano. Ahora todos podemos ser como unos periodistas o paparazzis. Y la verdad es impresionante para los que nos ha tocado en algún momento, por ejemplo, ver videos de nuestros familiares o ver noticias de nuestros familiares o de nuestras personas amadas, de personas amarillistas que lo ponen. Eso genera un dolor y una cosa. Entonces, también actuar desde el respeto por el otro. Y muy importante cuando es un menor de edad. Mucho menos. Mucho menos porque, obviamente, también entramos en unos asuntos legales importantes. Preguntar sin tener un objetivo. Esto ya se los había compartido. Ya se los había dicho. Y generar tumulto y murmullo. No proteger, no prometer lo que no se va a cumplir. Se hace más daño al prometer y no cumplir. Es decir, no, yo le voy a ayudar. Yo le voy a ayudar. Seguro que sí. Yo le voy a ayudar con esto. Yo voy a hacer todo lo posible. No, no prometa. Diga, si usted no tiene la información, diga, yo voy a averiguar. Yo voy a, yo mañana la llamo. Si es una cosa que está dentro de sus posibilidades. Pero no diga cosas que no. Porque la gente, en ese momento de tanta vulnerabilidad, digamos que se esperanza en esas cosas. ¿Cierto? Y, por ejemplo, nosotros que trabajamos con tanta población, no podemos prometer. Porque si yo le digo a una persona, no, yo voy a mirar. Yo voy a hacer lo posible por ingresarla al proyecto. No, yo no lo puedo hacer. O sea, yo ni siquiera sé si puedo. Tengo que mirar. Entonces, le cuento la verdad para que esa persona no sea, pues, más vulnerada. ¿Ok? Bueno. Voy a mirar por acá algunas preguntas. Dice por acá Antonio. La acompañaría, claro, la fe primero en Dios. Pero actuaría y trataría de ayudar y buscar soluciones. La ayudaría de los conocimientos que podría tener de información. Que es lo que necesita en ese momento. ¿Cierto? Entonces, como darle la información que yo tengo y la que no tengo dentro de mis posibilidades y de mis opciones. Bueno. Ahora, vamos para un punto súper, súper importante. Y es los objetivos de la atención. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios psicológicos? Uno. Reducir el nivel de estrés inicial causado por el evento traumático. Protegiendo a la persona de sufrir un daño a nivel físico y psicológico y evitando el daño secundario por mala intervención. Es decir, si una persona tiene una situación hoy y yo hago una buena intervención, puedo disminuir los riesgos que esa persona tenga a largo plazo. Y si hago una mala intervención, puedo generar mayores daños. ¿Cierto? Yo escucho, digamos que también por mi profesión, yo escucho muchas historias de los dos lados. Y escucho muchas historias que dicen, a mí no se me olvida cómo fue, por ejemplo, de duro ese doctor. Me dijo unas cosas tan impresionantes. En estos días, para poner como un ejemplo, una chica llega al hospital con una situación pues como de un posible aborto. ¿Cierto? De un bebé muy deseado, muy planeado. Y el doctor le dice, yo siendo usted no me hago ilusiones. ¿Cierto? Yo siendo usted no, la verdad yo no creo que ese bebé ni viva. ¿Cierto? Y son unas palabras tan fuertes, tan duras. Y obviamente ese bebé nació y vivió y ahí está grande. Que esa persona siempre que narra esa historia cuenta eso. Entonces, digamos que ya se vuelve como parte de su narrativa. Entonces, por eso es muy importante cómo hacemos la intervención, cómo hacemos más daño o cómo, digamos, generamos mayor tranquilidad para el otro. Entonces, como mucho cuidado con eso que decimos porque podemos generar daño secundario. Otro objetivo es comunicar con su red de apoyo. Uno de las misiones de la persona que está brindando los primeros auxilios es acompañar a esa persona que se una nuevamente con los seres que quiere. Ese es como un objetivo. Tratar de calmar a la persona. Entre más activa esté, se aumentan las posibilidades de sufrir secuelas. Y cuando hablamos activa, es como la actividad del estrés. Es como entre más nivel de estrés tenga esa persona, pues más daños va a tener. ¿Cierto? A nivel, digamos, comportamental, cognitivo, ya como a nivel emocional. Bríndele la información que requiera. Entonces, aquí hay como dos niveles. Están las personas, por ejemplo, como nosotros que hicimos cursos de primeros auxilios psicológicos, que podríamos entrar a intervenir, por ejemplo, a nombre de la corporación o una entidad. Entonces, digamos que yo tengo toda la información. Fue un accidente y fue un accidente catastrófico. Lo ideal es que yo no le dé a esa persona información. No, es que vea, eso se murieron tantas personas, eso pasó esto. No, qué cosa tan impresionante. Entonces, no se le da información que no requiera. ¿Cierto? Es como lo básico. Es como si usted estuviera ahí ayudando. No es que le va a ocultar, pero tampoco darle información que no es necesaria. ¿Sí? ¿Qué información habrá que darle? Por ejemplo, si es la pérdida de un familiar, mire, ya llegó la funeraria, ya se lo van a llevar, ya están preguntando a qué horas es, o yo le pregunto en qué momento quieres que se haga la misa. O sea, ese tipo de cosas se le va a ir preguntando y se le va a ir diciendo a la persona de manera tranquila. ¿Qué se hace? Fomentar la adaptación a corto, mediano y largo plazo, potenciando la estrategia de afrontamiento. ¿Cómo? Les pongo un ejemplo de esto porque yo sé que suena muy técnico y yo quiero que ustedes lo entiendan clarito y sé que lo van a entender. ¿Cómo le ayudo al otro a fomentar la adaptación? Preguntándole. Ven, necesitamos los documentos. Supongamos que la casa quedó intacta, no pasó nada ahí. Necesitamos los documentos del niño para llevarlo. Dime dónde están. Ay, yo no sé, yo no sé. Espérate, cálmate un momentico. Vamos a pensar dónde están porque sin el documento, allá no lo van a atender en urgencias, pero luego no lo van a solicitar. No, yo creo que está en el cajón, listo. Tú te sientes bien para ir así. No, yo estoy en arrastraderas. Entonces tú le ayudas, le buscas unos zapatos, por ejemplo. Pero miren que es buscando que él dé la respuesta, porque tampoco es yo hacerle todo, sino generar como un ambiente para que esa persona, esa mujer o ese hombre, vuelva a tener la capacidad de, digamos, como de tener todas sus habilidades cognitivas, ¿cierto? Porque como está en un momento de crisis, como que uno no piensa, como que uno no piensa muy bien como las cosas. Yo, por ejemplo, acá estoy recordando a mí, hace un tiempo se me murió un familiar y yo estaba en otra ciudad. Y yo lo único que hice, yo ese día tenía un vestido naranja y pues no tenía quien brindara primeros auxilios psicológicos. Y yo lo único que hice fue empacar ropa negra. No sé por qué, o sea, fue una cosa como irracional, ¿cierto? No está todo el sistema de uno. Y cuando llego yo acá a Medellín, yo digo, Dios mío bendito, yo me voy a quedar 15 días y no traje ropa. Por ejemplo, ese tipo de cosas suceden en una emergencia. Uno no es capaz de pensar en las necesidades básicas de uno. Entonces, para eso está el primer, digamos, respondiente o ayudante en primeros auxilios psicológicos para acompañarte como en ese momento, para ayudarte como en pensar en esas cosas que, claro, yo pensé a corto plazo, pero no a largo plazo en todos los días que debía quedarme y en todo lo que tenía que hacer para afrontar la situación, ¿cierto? Bueno, me van diciendo si de pronto hay alguna pregunta por el chat a Leida. ¿Listo? Dale, tranquila. Listo, o abres micrófono, porfa, si alguna cosa que yo estoy aquí frente a la pantalla, o si de pronto algo no es claro, lo que sea, me van diciendo. Entonces, ¿quiénes pueden ser los beneficiados para unos primeros auxilios psicológicos? ¿Qué es lo que significa PAP? Cualquier persona o grupo de personas expuestos a un incidente crítico. ¿Cómo puede ser un atentado, una catástrofe, cualquier situación, ¿cierto? Entonces, pueden ser niños, adolescentes, adultos, padres y madres y cuidadores principales, por ejemplo, de una persona afectada, intervinientes, o sea, hasta nosotros mismos y otros profesionales que trabajan como personas afectadas. ¿Qué es muy interesante ahí? Que, por ejemplo, en el caso de los niños y los adolescentes, los primeros auxilios psicológicos se brindan diferente, ¿sí? En el caso de los niños, se busca rápidamente una figura importante que los acompañe. En el caso de los adolescentes, hay comportamientos diferentes, incluso en esas 72 horas. Muchos de ellos quieren estar más con sus amigos que con sus familiares. Entonces, es muy chévere también, yo ahorita les voy a compartir dónde pueden hacer un curso completo, porque esto es como un abrebocas, pero tenemos la opción de hacer el curso completo también de primeros auxilios psicológicos, donde podemos profundizar y ver cuáles son las particularidades, pues, de cada una de esas poblaciones, que es súper interesante. Entonces, se brinda a cualquier persona. Ejemplo, en el caso de los niños, digamos que culturalmente, afortunadamente, hemos venido cambiando como esa mentalidad, son a los que menos se les presta atención en el sentido. Por ejemplo, se muere un familiar en la casa y al niño es al que no se le lleva el entierro, al niño es al que no se le cuenta qué pasó, al que se le cuenta los dos o tres días, pero él está viendo que todo el mundo está llorando, él está viendo todo lo que está pasando al interior de la familia. Entonces, alcáncense a imaginar lo que puede sentir él y el grado de angustia que puede sentir él que lo manden para otra casa y ni siquiera le cuente. Entonces, en ese caso, también al niño hay que contarle, también al niño hay que hacerlo participle, porque él, a pesar de que no comprende muchas cosas, por ejemplo, un niño de tres, cuatro años, los conceptos de vida mujer todavía no están muy claros en su psique, pues, sí ve que hay una situación que pasa con su mamá, con su papá, si los ve llorando, si los ve sufriendo, y claro que requiere darse cuenta de qué está pasando ahí. Entonces, eso es bien bonito, como poco a poco estamos, digamos, abriendo la mente para integrar a los chicos en este tipo de situaciones. ¿Listo? Bueno, la aplicación de los primeros auxilios ecológicos debe promover en el afectado, uno, seguridad física y emocional, es decir, si yo estoy en un lugar de riesgo con esa persona, pues, yo la acompaño y la corro de ese espacio, ¿sí? La pongo en un lugar seguro, así sea en la misma cuadrita, así sea en la misma cerita, pero que sea un poquito alejado de esa situación, pues, para que no se vaya, no vaya a sufrir daño. Dos, calma, no darle más información de la que necesita, yo ya les había mencionado esto, ¿cierto? Darle tranquilidad, el tono de voz es sumamente importante, la forma, las palabras en las que yo le hable es sumamente importante para tranquilizarlo, y ahí va todo eso de lo que hablamos, de la fe en Dios, de la fortaleza, de esas palabras bonitas que le podemos decir, ¿cierto? unido a todas estas otras cosas. Conexión con la red social y de apoyo, ¿sí? Con esas personas que son importantes para él. Afrontamiento, acompañarlo a que, pues, claro, ya entré en shock, estoy en un momento como súper difícil, no sé qué hacer, pero igual tengo que actuar, no me puedo quedar en stop durante mucho tiempo, tengo que acompañarlo a que se cambie, sea que se vista, que salga, que vaya a donde tiene que irse, es al hospital, o si es, no sé, al lugar donde de pronto se tenga que desplazar, hacer la llamada que requiere hacer, ¿sí? Y brindarle ayuda e información. Entonces, ahora vamos a desglosar cada uno de estos en el uno a uno. Entonces, ¿cómo promover la seguridad? Entonces, ofrecer dentro de las posibilidades un lugar de reunión apartado del escenario, del contacto con los cuerpos de intervención, de los sonidos, de los olores de la emergencia. Ejemplo, es un incendio, pues, lo ideal es apartarlo un poco de ese lugar, ¿cierto? Una cuadrita, media cuadrita, como tener un espacio diferente para que esa persona esté a la espera. Porque, no sé si ustedes saben, pero, por ejemplo, los olores generan mucha recordación. A veces sentimos olores y decimos, ay, eso me recuerda a tal cosa, ese olor me recuerda a la cocina de mi mamá. A veces, y también son asociados con situaciones negativas, digamos que generan como mucho impacto. Estabilizar a la persona que está abrumada, desorientada o en shock. Ofrecer información sincera y veraz sobre la emergencia, la situación traumática. Por ejemplo, esto es muy en el caso de que uno esté atendiendo la intervención. Por ejemplo, si uno tiene contacto con los bomberos, con la policía, con la persona de emergencia, ¿cierto? Digamos que nosotros, dentro de nuestro contexto, es más posible que no nos veamos enfrentados a unos riesgos tan grandes como los que les estoy mostrando, sino, por ejemplo, una persona que llegó nueva de Venezuela. Apenas llegó. Entonces, yo ahí que tengo que empezar a contarle, por ejemplo, contarle mi historia. Decirle, mira, yo llegué igual que tú. Yo también me sentí con mucho miedo. Pero mira, hay esta organización, hay esta entidad, esta líder social, te podemos acompañar. Pues yo no te puedo garantizar, por ejemplo, que la corporación tal te ayude, pero puedo contactarte con ellos a ver qué podemos hacer. Sí, como todas esas cosas que dicen ofrecer información sincera, o sea, desde lo que yo sé y desde lo que yo conozco. No brindarle falsas promesas, ¿sí? De esas ya hemos hablado como varias veces. Creo que esa ya queda como súper claro. Tampoco tratar de restarle importancia a lo ocurrido. Ah, no, no se preocupe, eso no es nada. ¿Cierto? A veces las personas están en shock por una situación que para mí no es importante, o para mí no es grave, pero no puedo restarle importancia. Es algo que para esa persona es importante, ¿cierto? Y eso, pues obviamente va a generar como desconfianza de la persona, entonces va a decir como, no, pues yo a este no le cuento nada, pues esta persona como tan indolente, yo no le voy a contar o no le voy a compartir. Atender las necesidades básicas en cuanto a comida, bebida, ayuda médica, y pues materiales que requiera. ¿Cómo promover la calma? Procurar confort físico. Mire que yo les decía ahorita lo del abrigo. Si, si vos estás en una situación de riesgo y estás tiritando de frío, créeme que no te vas a sentir bien en mucho rato. ¿Sí o no? Si vos, por ejemplo, ser amable, escuchar a la persona, que desean hablar sin forzarla a hacerlo. Ahorita, uno de los tips que daban ustedes era eso, la escucha. Pero si esa persona no quiere hablar, también estar es suficiente. También decirle, mira yo, está bien que no quieras hablar, pero cuando quieras yo estoy aquí. Lo que necesites, aquí estoy. Son como ese tipo de palabras de aliento las que ayudan. Bueno, suministrar información repetida, simple, exacta, sobre dónde y cómo obtener ayuda. Entonces, yo estoy en un momento de crisis. Yo acabo de llegar, acabo de llegar de Venezuela, llorando, me tocó caminar no sé cuántas horas, estoy como desorientado, y llega una persona y me empieza a decir, no, mira, en tal parte te pueden ayudar, podemos hacer esto y lo otro. Si a mí me empiezan a decir nombres de instituciones que yo no conozco, por ejemplo, para nosotros ya es como un hablar del 1, 2, 3, puede que para esa persona no lo sea. Entonces, desde ahí la información si es necesaria se repite una y otra vez y si es necesaria, pues yo se la escribo en un papelito porque la persona lo va a olvidar porque está en una situación, por ejemplo, de crisis o de emergencia. ¿Cómo promover la conexión con la red de apoyo, la red social de apoyo? Entonces, súper importante, ayudar a la persona a contactar con familiares o amigos, ¿cierto? Ustedes saben que cuando uno está como en una situación así, si ve a su familia, uno se siente tranquilo, pues ya me acabo, por ejemplo, de caer en la moto y llega mi hermano y yo ya estoy como, más tranquilo, hay alguien conocido, me puede ayudar, ¿cierto? Obviamente si esa persona pues es amorosa y compasiva también conmigo porque habrán otras personas que me generen mayor nivel de estrés. Sobre todo, mantener a los niños con los papás y con las familiares cercanos siempre que sea posible. Ayudar a los afectados a establecer contactos con las fuentes de ayudas comunitarias. Entonces, si yo no sé la información, si yo no la tengo, pero yo conozco a don Juan, a doña María, que ellos sí son líderes sociales y saben un montón de cosas, pues puedo ayudarlo con esa conexión. respetar las normas culturales acerca del género y las estructuras familiares, ¿cierto? Digamos que hay diferencias culturales, siempre las van a ver incluso dentro del mismo país, y es importante reconocerlas y respetarlas. Ofrecer ayuda religiosa de todas las religiones implicadas. Es decir, pues si la persona es cristiana y hay un padre y esa persona pues no, digamos un padre católica y esa persona no conversa con ese tipo de creencia, pues lo ideal es respetar ese tipo de situación. O pues incluso si la persona es atera, ¿cierto? Y yo diciéndole que Dios lo bendiga, pues es como mirar muy bien y aprender a leer qué es lo que el otro necesita, ¿cierto? De entrada, por ejemplo, cuando a nivel profesional uno va a brindar una ayuda psicológica, nosotros no mencionamos a Dios, por ejemplo, ya a nivel profesional, a no ser que yo le pregunte y le diga, ¿tú quieres? Por ejemplo, en un hospital, generalmente en el hospital hay una capillita, ¿cierto? Por ejemplo, yo trabajaba en un hospital y cuando a una mamá se le moría su bebecito, yo le decía, mira, aquí hay una iglesia, si tú quieres ir, yo se la ofrezco, pero no le digo, a mí me parecería bien que fueras a la iglesia, no, porque es que yo no sé qué religión o qué tipo de creencia tiene esta persona, ¿cierto? ¿Cómo promover la autoeficacia de la comunidad? Animar a las personas a formular sus propias necesidades, qué necesitas, qué quieres, en qué te puedo ayudar. Recuerden que no es una ayuda donde yo lo doy todo, no, yo necesito ayudarle a esa persona que reactive toda su, como toda su inteligencia y todos sus mecanismos, ¿sí? ayudarle a tomar decisiones, ayudarle a priorizar los problemas sin resolvérselos, que es como lo que hemos venido como hablando, promover la recuperación del control sobre aspectos propios de su vida, lo que hablábamos de buscar los documentos, de ver dónde vas a dejar a los niños en estos momentos que te tienes que ir con otro, qué quieres que hagamos, que la persona como que empiece a tener como más recursos, porque es como un momento como donde se cierra todo, entonces nosotros tenemos que ayudarle a que se le abra como las posibilidades. Promover y apoyar iniciativas grupales y ofrecer espacios para estas iniciativas. Bueno. Listo, entonces después de todo este mar de información que les acabo de dar, de todo este montón de tips que les acabo de dar, les pregunto, ¿les cambia la perspectiva un poco de qué hacer y qué no hacer con relación a los primeros auxilios psicológicos? Profesora, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. Pues con toda la información recopilada pienso que en un 60% sería positivo y el otro 30% negativo. ¿Cómo así explícanos, explícanos esos porcentajes? Pues porque en la parte positiva, redactando que hay que dar información concreta y equilibrada en cualquier situación, bien sea accidentar o emocional y todas estas cosas, ¿sí me entiendes? Sí. No se te escucha, está súper bajito. Habla un poquito más duro. Y ahora me escucho. Sí. Pues es como llevar una línea de saberse dirigir en ese tipo de situaciones. ¿Sí me entiendes? Sí. Pues en la otra parte, pienso que nosotros como seres humanos no estamos preparados al 100% como para reaccionar ante cualquier, como tal, pues decir, somos cruciales. O sea, ¿actuamos o no actuamos? Pues, es que se entiende por ahora. Bueno, ¿alguien más nos quiere compartir su opinión? Juli, nosotros, ahora cuando hablaste de la reconexión familiar, nosotros desde el voluntariado tenemos, estamos en un proyecto con el CURROJ Internacional. Allí se hacen contactos con las familias a través del teléfono. Entonces, hay muchas personas que nosotros hemos atendido que tenían mucho tiempo sin comunicarse con su familia. Y eso ayuda bastante a las personas. La persona se siente tan agradecida después de haber hablado con su familiar. Es una, o sea, como le quitas como un peso de que tenía tanto tiempo sin hablar con su familia, porque es diferente oírlo, que un mensajito por WhatsApp, que generalmente es lo que hacen, es la manera de ellos comunicarse. Entonces, eso es bien importante, de verdad, la conexión con la familia. Sí, en el caso, en el caso de la población inmigrante, es súper importante. De hecho, siempre se está haciendo énfasis en eso, ¿cierto? En lo que se extraña. Imagínense en una emergencia, por ejemplo, a nosotros que nos pasa todo el tiempo, en estos momentos, y ahorita nos lo compartía una de las compañeras que nos decía que perdió familiares. Estamos en otra, en otro país, y si perdemos un familiar allá, lo que queremos es hablar con nuestra familia. O sea, si, entonces, por eso les decía, reconectar con la familia, listo, yo no la puedo traer acá, pero le puedo, por ejemplo, si tengo yo un minuto regalar, si lo venga, márquele, si usted no tiene como marcarle. Y créanme que eso le va a generar un poquito de tranquilidad frente a esa situación, digamos que es tan frustrante, porque pues en sí es una situación difícil, pero súmale a que tú no puedes estar allá, ¿cierto? Y sé que ustedes todos me pueden entender a qué me estoy refiriendo, es bastante difícil, y pues si yo que también lo viví en otra ciudad, era como, es una cosa bastante compleja, uno quiere estar ahí con la familia, uno no quiere otra cosa, diferente a estar ahí. ¿Cierto? Es como, como súper importante, entonces esas llamaditas son claves. Bueno. Buenos días, Yuli. Buenos días. ¿Sí me sube? Sí, te escucho. Le habla el amigo Mario, mi nombre es Mario Torres, te quería hacer una pregunta, Yuli, en la organización que ustedes representan, si hubiera el día de hoy, alguien que requiriera el PAP, o sea, primeros auxilios psicológicos, ¿habría algún profesional de ustedes que pudiera apoyarla, ayudarle? Mira, te cuento, nosotros lo hacemos todo el tiempo, si, por ejemplo, yo ayer atendí un caso, ¿y por qué sucede? Por ejemplo, Maribel, que acaba de hablar, me tiene dentro de sus contactos, entonces, a veces estamos en un taller, en una reunión, en una situación, y ellos llaman, y ese caso, por ejemplo, que les monté ahí, son casos reales, son casos que nos pasan, venga, yo no sé qué hacer, mi esposo está súper enfermo, mi hijo está súper enfermo, y llaman llorando, entonces, digamos que todos tenemos, como esa capacidad para escuchar al otro, y hay veces, no tenemos nada para hacer, ejemplo, llaman en una situación, y yo no le puedo ayudar, digamos, de manera económica, no le puedo decir, yo te soluciono para que vayas, o para que hagas eso, porque no es posible, pero entonces brindamos, es la atención emocional, es cómo estás, y se va llamando a la persona, todo el tiempo, cómo siguen, ya están sanitos, y lo más importante, es acompañarlos, a saber dónde dirigirse, porque la mayoría de las veces, cuando nos llaman, les pongo, les voy a poner un ejemplo real, que pasó bastantes veces la semana, el mes pasado, eran personas enfermas, que les dio COVID, varias personas, y iban al centro de salud, y no los atendía, ¿cierto? Entonces, incluso, sucedían cosas, de palabras incómodas, y bueno, como todo eso de la mala atención, en primeros, en primeros auxilios psicológicos, entonces, lo que nosotros hacíamos, es que desde acá, desde la casa de nosotros, porque pues no podíamos ir, hasta la casa de la persona, gestionábamos, miramos, dónde puede acudir, para no ponerlo a ir, de un lado al otro, porque vos bien angustiado, con tu pareja, o con tu hijo, asfixiado, y vos yendo de un hospital, a otro, sumado a que no tengo, recursos económicos, y los pasajes, para ir de un lugar a otro, entonces, lo que tenemos que hacer acá, es ayudarle a gestionar, porque seguramente, esa persona no va a tener, digamos, la capacidad, porque su mente, está en otro lado, yo le ayudo, yo gestiono, y ya le devuelvo, a esa persona, la responsabilidad, porque recuerden, que lo importante, es darle la fuerza, para que esa persona, lo haga, cierto, entonces decirle, mira, ve a tal parte, que allá, te van a atender, si no te atienden, me llamas, que yo ya sé, pues llamo a la, pues a tal entidad, que está a cargo, de derechos humanos, y te van a acompañar, y es diferente, cuando yo siento, que la otra persona, incluso, habían gestiones, que me llamaban, en la mañana, y yo las terminaba, solucionar en la tarde, pero yo, durante todo el día, estaba llamando, informándole, mire, voy en esto, vea, ya llamé, y tal cosa, mire tal cosa, porque, puede decir, si yo lo llamo, si me llama por la mañana, yo gestiono todo el día, y no le voy avisando, pues esa persona, pensará que yo no lo estoy haciendo, entonces, si yo simplemente, le voy informando, y le voy diciendo, espéreme, 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 que ya estoy en esto, ya voy en esto, esa persona, tiene tranquilidad, en que, si se está haciendo la gestión, y si se le está ayudando, porque esa persona, si activo ruta, pero pues no, no le prestaron el servicio, entonces, digamos que como tal, lo que estás preguntando, es una cosa bien interesante, porque tú dices, allá hay alguien especializado, digamos que todos los profesionales psicosociales, de la corporación, tenemos el curso, y estamos certificados, en primeros auxilios psicológicos, pero, los primeros auxilios psicológicos, no son dados solamente, por un psicólogo, lo puede dar cualquier persona, así como los primeros auxilios médicos, usted se entrena, usted atiende la emergencia, en el momento, ya llega el médico, y usted se lo entrega, ¿cierto? Incluso nosotros, podemos brindar, los primeros auxilios psicológicos, y, si esa persona requiere, por ejemplo, atención psiquiátrica, médica, o lo que sea, ya la entregamos, a ese otro profesional, es en esas 72 horas, entonces, lo chévere, es que ustedes también, lo pueden hacer, ¿cierto? y que sé que son personas, que tienen como un impacto, en las comunidades, entonces, ahorita les voy a compartir, una cosa bien interesante, en cuanto, a dónde acudir, yo les proponía, ahí en la diapositiva, que fue la última, que la quité rápidamente, la línea 1, 2, 3, les voy a decir, varias cosas, con relación a la línea, uno, si ustedes tienen una emergencia, y llama una persona, por ejemplo, hay un accidente de tránsito, y usted llama a la línea 1, 2, 3, y usted dice, buenas tardes, necesito una ambulancia, generalmente, no se la van a mandar, ¿por qué? porque en la línea 1, 2, 3, hay muchos, hay muchas falsas emergencias, entonces, muchas veces, la gente llama, no es una situación urgente, dicen que necesitan una ambulancia, la ambulancia viene, paran a la persona y se va, y cuando llega la ambulancia, ya no hay nadie, y eso, requiere unos costos, no solo económicos, sino que si esa ambulancia está ahí, pues no podría estar en otro lugar, que realmente tiene una emergencia, entonces, si les sucede eso, lo ideal es que llamen varias veces, ¿sí? que llamen varias veces a la línea, o llamen varias personas, eso no tiene ningún costo, desde el teléfono, porque ahí sí mandarían, ¿cierto? en caso, por ejemplo, de que se requiera, en los días anteriores, estuvo un tiempo en que estuvo colapsado, por todo lo del COVID, sobre todo la línea 1, 2, 3, social, estuvo súper colapsada, y nos decían, se puede demorar hasta 20 minutos, en contestar, entonces, esa es información, que yo tengo que tener, y que ustedes, desde los primeros auxilios psicólogos, tienen que tener, porque si yo les digo a ustedes, llamen al 1, 2, 3, y ustedes me dicen, pero es que ya no contesto, y yo no tengo esta información, pues yo me quedo como, pero yo te tengo que decir, mira, se pueden demorar, se van a demorar, pero te van a, te van a atender, no sé si quedó contestada, tu pregunta, si te di respuesta. Sí, bueno, muchas gracias, amiga Yuli, el asunto también es que, bueno, que en el particular, creo que el caso al cual me hago referencia, necesita la ayuda de un especialista, coincidencialmente, el día de hoy, si tú crees que puedes darme algún contacto, con el cual pueda de pronto, comunicarme, te lo agradecería. Mario, una, mira, ahí yo preguntaría algo, porque una cosa es el primer, los primeros auxilios psicológicos, o sea, esa persona sufrió una emergencia, en las últimas 72 horas, acuérdense de eso, otra cosa es una persona, que tiene una situación, por ejemplo, que ahí es donde vamos a empezar a diferenciar, con el tema del duelo, porque el duelo no es para, o sea, si a mí se me muere un familiar hoy, y yo sufro una situación hoy, y yo llego de Venezuela, hoy en una crisis, hoy, o mañana, o pasado mañana, atendemos desde los primeros dos auxilios psicológicos, pero si eso fue una situación que sucedió hace un mes, hace seis meses, hace un año, y todavía yo me siento afectada por esa situación, ya ahí estaríamos hablando de duelo, y ya ahí, no podría ser cualquier persona la que le brinde la atención, sino, por ejemplo, un psicólogo, o una persona especialista en duelo, entonces ahí es la diferencia, si tú lo que requieres es unos primeros, unos primeros, atención en primeros auxilios psicológicos, o lo que tú requieres, es una persona que le brinde atención psicológica. Me parece que ambas cosas, coincidencialmente, el evento al cual me refiero, a esa persona, le pasó hoy, entonces creo que sí requiere primeros auxilios psicológicos, y por supuesto de un especialista, porque por mucho que nosotros podamos tener la mejor de las intenciones, pero con solo capacitarnos con el curso que ustedes muy amablemente nos están brindando, no creo que tengamos la herramienta suficiente para atender muy bien casos como ese. Bueno, por lo tanto, entonces, estimo que requiere de un profesional. Bueno, como, digamos que no podemos ahondar, y no debemos ahondar en el caso, en este, en este espacio, lo que podríamos hacer es que, yo me imagino que ustedes están en un grupo de WhatsApp con Aleida, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. Escríbele a Aleida, y si alguna cosa miramos qué es lo que pasa, y ya te damos como la ruta. ¿Listo? De acuerdo, un abrazo muy agradecido. Con mucho gusto. Miren, esto que está diciendo Mario es muy chévere. ¿Por qué? Porque digamos que hoy es un abrebocas, hoy es una exposición general. Miren que es mucha información, son muchas cosas. Yo les hablaba, por ejemplo, de los ciclos vitales, y no nos da para profundizar en cada uno de esos. En la cursera, los que están con la Corporación Ayuda Humanitaria, y están en el modelo de graduación, saben que ya les hemos hablado de la CURSEA, que es una página de internet donde hay cursos gratuitos de diferentes universidades, y los que no pertenecen a la Corporación también. En esa, que no se han familiarizado con esto, hay un curso de primeros auxilios psicológicos, les digo, es súper bueno, súper bueno. Son cuatro módulos, dura más o menos un mes, es por internet, son videos. Los que están con ACNUR pueden tener el certificado gratis, los que no, pues pueden hacer el curso, pero tienen toda la información, porque el certificado vale como 29 dólares, es como 100 mil pesos, 120 mil pesos, pero los que están con la Corporación pueden hacerlo, y certificarse sin ningún costo, que eso ya lo hemos hablado con los grupos, y pues creo que ya las familias lo saben. Y los otros pueden hacerlo, y si no quieren tener el certificado, pues no importa, finalmente uno no necesita tener un certificado, pues por ejemplo en el caso de nosotros como psicólogos, sí nos sirve mucho, no necesito necesariamente tener el certificado, para tener toda la información y la capacidad. Yo les hago esa invitación, es súper, súper interesante, es súper completo, o sea, a mí me pareció muy bueno, es de la Universidad de Barcelona, son profesionales y docentes de esta universidad, quienes los dictan, son videos, es como muy, la verdad a mí me pareció súper amigable, o sea, yo me encarretaba ahí a los videos, y ya Beatriz les está mandando el link, de la cursera, sí, y en esa página, dentro de los muchos cursos que hay, de todo lo que ustedes quieran, de guitarra, inglés, administración, está el curso de primeros auxilios psicológicos, que se los recomiendo bastante, ¿listo? Bueno, ahora, ya que hicimos un primer caso, vimos un primer caso, sin tener como las herramientas, y todo este tema, ahora vamos, para un segundo caso, y vamos a poner el caso, que hemos hablado, varias veces, y es, ¿qué haría yo, si paso, por ejemplo, por la casa de mi vecino, es un vecino cercano, lo veo llorando, yo me le acerco, le digo, ven, ¿qué te pasó? y me dice, mira, es que me acaban de llamar, y me acaban de decir, que un familiar mío murió, ¿cierto? Cuénteme, ustedes, ¿qué harían, ya después de esto? Primero, ¿qué sentirías, ¿cierto? Segundo, ¿qué harías? Y tercero, si es el caso, ¿dónde lo remitirías, si sería la necesidad? Entonces, ¿qué haríamos diferente, esta vez, después de recibir la información? Bueno, aló. Sí, te escucho. Sí. Bueno, en mi caso, yo le diría, bueno, mi amor, de verdad, es difícil decirle a una persona que se le muere un ser querido, tener resignación, porque no es fácil, pero, confía primeramente en Dios, que bueno, ya va a estar con Él, está en el cielo, ¿verdad? Y, no sé, dime en qué te puedo ayudar. Ahorita, voy pasando, no te conozco, pero me pongo la orden en que te puedo ayudar, necesitas llamar, porque... se te está cortando, venguela. ¿Qué? Voy a alguna parte, aquí lo hago. ¿Cómo? ¿Cómo? se te está cortando, se te estaba cortando, se te estaba cortando el audio. en internet. Le diría, ¿qué le podías ayudar? Sí, ¿en qué te puedo ayudar? Si está a mi alcance, ¿no? Lo que tú necesitas, si necesitas llamar por teléfono, o ir a alguna parte. Trataré, si no tengo mucho tiempo, pero si puedo ayudarte en algo, estoy en toda tu, en toda mi disposición. No sé, en verdad, no sé de dónde acudir cuando alguien se le muere para enterrarlo o algo, no sé, pero te puedo ayudar, no sé, dime en qué te podría ayudar. Súper bien. Miren que ya empiezan a haber unas diferencias y es que Berenguela le da opciones, le dice si necesitas llamar, qué necesitas, porque no es solo en qué te puedo ayudar. Acuérdense en que en ese momento la mente se cierra, entonces yo necesito darle opciones para abrirlo, ¿cierto? Entonces, necesitas llamar, necesitas, por ejemplo, miren, es muy típico que cuando sucede algo así, si uno, por ejemplo, es la mamá y tiene niños a cargo, uno no tenga como la capacidad, por ejemplo, de cocinar, entonces necesitas que te ayude a hacer algo, te haga una sopita, por ejemplo, para los niños, eso sería una ayuda impresionante en el caso, pues por ejemplo, de los vecinos, porque en serio uno no tiene mente ni cabeza para hacer algo así, ¿cierto? Pero es una necesidad básica, es como dejo a los niños sin comer, imagínense uno ahí y uno es como que, ay, no, yo no. Disculpa, en eso que, o sea, ¿en qué te puedo ayudar? Porque no sé en qué podría estar y todo eso, o sea, en quedarme con los niños, en ayudarle algo, hacer una diligencia, porque no sé en qué ella me necesita, entonces por eso yo le planteé y le digo, dime en qué te puedo ayudar, que si está a mi alcance lo hago. Claro, pero tú brindaste opciones, o sea, lo que les estoy diciendo es, lo importante es darle opciones, porque esa persona no lo, pues, ¿en qué te puedo ayudar? uno como que ni sabe, ¿cierto? El ejemplo que les ponía ahorita de la maleta, la maleta que yo armé, o sea, me paso a mí, psicóloga, primer auxilios psicológicos, y uno en ese momento, uno no, uno está como tanido, si otra persona me hubiera dicho que empacaste, o me hubiera mirado la maleta y se hubiera dado cuenta y se hubiera dado cuenta que no empaque nada para un montón de días, entonces, seguramente es eso, es como vos anticiparte, porque esa persona no sabe, no ve qué necesita, es que no lo ve, ¿sí? No hacen, vea, en serio, en emergencias, son las historias que uno después se ríe, uno dice, ¿yo cómo hice eso? ¿cierto? Yo como, como, ven, no me di cuenta, me vine con una camisa no sé cómo, uno no piensa en ciertas cosas, ahí, ahí se les tapa, pero estoy segura de que ustedes, cada uno de ustedes tendrá una historia de contar frente a una emergencia de cosas que son bobas que uno hace, pero es porque uno no tiene como todo el cerebro funcionando al 100%, uno está, es centrado en esa tristeza y en esa angustia, entonces, para eso está el otro, ¿cierto? o dice la gente, no, yo tan boba, él no me fui, en vez de haberme ido con ellos, no me fui con ellos, no, pues no, yo, la verdad, en vez de decirle a la vecina que me cuidara al niño, yo me quedé, ¿cierto? No sé si esto les parece familiar o es un cuento mío, pero, pero yo lo he escuchado demasiadas veces de las personas que no tienen las opciones para, para, pues para afrontar esas situaciones. Yo pienso, buenos días, buenos días, Fátima. Yo pienso que en ese momento, uno lo que tiene que ser como que el cerebro de esa persona que está en ese momento de shock y resolver el, en ese momento como que darle las opciones, pues, si es que se le murió un familiar, pues decirle, mira, vamos a arreglar que para ahí te va a llevar al sitio, yo me encargo de los niños, yo me encargo de la comida, llévate los documentos porque los va a necesitar, pensar en ese momento todo lo que necesita para cuando llegue al sitio, de la emergencia o si es un derrumbe, pues, sacarla del sitio donde está, orientarla a que se calme, darle si es un poquito de agua, que se calme, que respire y que ella se centre en la situación y que llévala como que la calma, pues, y buscarle las soluciones de las cosas que ella necesita, siento yo. Sí, ese es el punto, ese es el punto importante, anudado a devolverle las habilidades, ¿cierto? Yo le doy opciones, yo le digo, ¿qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en esto, en esto, en esto? ¿Qué quieres hacer? Y la persona responde, ¿cierto? Yo le doy como las opciones, pero no, miren, hay personas incluso que es una práctica terrible y si alguno de ustedes la hace, espero que la haya la elimine de sus prácticas y es que no sé si lo harán allá, pero acá lo he visto y es que frente a pérdidas muy duras, hay veces le dan medicamento a las personas y las dopan, entonces, están en pleno duelo, la persona está llorando, se le murió, no sé, su hijo, su esposo, su familiar, su mamá, una persona importante, esta persona está muy mal y dicen, no, démosle una pastillita para calmarla, entonces, lo que hacen es que dopan a la persona, medican a la persona durante el entierro, durante el velorio, durante la crisis y cuando ya despiertas como, bueno, ¿qué pasó? yo no viví esto, entonces, ese, por ejemplo, ese tipo de prácticas hay que quitarlas y eliminarlas, ¿cierto? está bien, está bien, por ejemplo, dar una aromática, dar una agüita caliente, dar una aguapanelita, pues, caliente, un chocolático, algo así, pero no dejar que la persona no viva esa situación, lo mismo que les decía con los niños, que a los niños no los hacen partícipes, los niños también requieren no verlo todo ni estar presentes frente a toda la situación, digamos, traumática, pero sí deben de vivirlo. Ejemplo, vámonos a ejemplos más comunes, si la mamá está llorando porque, porque, pues, acabó de dejar su país o su papá está llorando porque acabó de dejar su país, está aquí, inició todo el proceso y el niño lo está viendo y el niño pregunta qué está pasando, pues, muchas veces la respuesta es nada, voy a conectar el computador, espérenme un segundo. La respuesta, entonces el niño está viendo al papá y a la mamá sufrir y llorar y le van a decir no, nada, no está pasando nada, no, sí está pasando, la mamá está triste, el papá está triste, estamos extrañando a los abuelos, está pasando esto y lo otro, también para que, porque el niño también está teniendo unas pérdidas, ¿cierto? Ese niño también está viviendo unos cambios, entonces, de esa manera, pues, lo acompañamos y lo guiamos. Bueno, una última cosa, ¿quién puede dar los primeros auxilios psicológicos? Técnicamente, solamente los podría dar una persona que haya recibido la capacitación en primeros auxilios psicológicos, pero, la verdad es que en la práctica no funciona así, en la realidad, hay situaciones cotidianas que se presentan y cuando no es una emergencia grande y masiva, generalmente, no hay una atención de una persona entrenada en primeros auxilios psicológicos, entonces, casi siempre la da al vecino, el amigo, el tío, todo el mundo, entonces, lo ideal es que, digamos, como que en estas herramientas que son básicas y con estas, digamos, yo sé que muchas de las cosas que yo les he dicho, ustedes se las saben, pero también hacer conciencia y yo creo que el hecho de que ustedes se vayan con unas ideas básicas, de que en una crisis la persona no ve las opciones de que yo como primer, la persona que ofrezco los primeros auxilios psicológicos, lo que le voy a acompañar es a darles opciones, que le voy a dar eso que nos decía Maribel, ese colchoncito o esa contención amorosa a esa persona por un ratito, yo creo que con eso nos vamos como ganados del taller de hoy, pero si ustedes de corazón son personas que esto les sucede continuamente, yo sí los invito a que hagan el curso, a que profundicen más como en el tema, porque realmente es un tema súper chévere y pues aprovechar que es un curso pues como gratuito para los que quieran, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿todo clarito? Sí, yo pienso que todo quedó bien, mucha información muy buena y bueno, y los que están interesados como yo en hacer ese curso, está muy bien, de verdad muchas gracias por esa información y creo que vamos a seguir, ¿no? Sí, porque hasta las 12. Luz, Luz Aleyda, dime, me dice Juan que es hasta las 12. No, el tema, el tema es hasta que lo abordes, hasta que tú abordes todo el tema, el margen de tiempo sí se dio hasta las 12, por si había muchas preguntas, por si había que reforzar conocimientos, pero si el tema lo agotamos antes, no hay problema, ¿no? Porque a mí me parece bien, o sea, yo, digamos que les doy el concepto general, lo que podemos hacer es como que nos vayan compartiendo casitos y vamos mirando cómo los podemos ir abordando, pero desde las situaciones reales, como qué es lo más, por ejemplo, les puedo compartir cuáles son los casos que más frecuentemente, por ejemplo, me llegan a mí con relación ya al duelo migratorio y qué podemos hacer, ¿cierto? Podemos hacer eso y que ustedes me vayan compartiendo también situaciones y vamos mirando cómo las abordamos ya como desde la realidad, no tanto desde la parte teórica. O incluso cómo las vivieron, porque todos, todos sin excepción sufrieron un duelo migratorio en mayor o menor grado, ¿cómo lo vivieron cuando vinieron? Si hubo alguien que intuitivamente les dio primeros auxilios psicológicos aún sin saberlo porque también es un tema de mucha conexión en lo interpersonal con el otro, ¿cierto? Cómo me conecto yo con el otro, cómo me sensibilizo, cómo soy asertivo, cómo me pongo en su lugar o todo lo contrario. Sintieron que lo que tú decías ahorita, sintieron que alguien los atropelló, sintieron que no se sintieron bienvenidos, sintieron que los estaban agrediendo, que esas historias me parecen más importantes. Y al final, pues, cómo les hubiera gustado haber tenido la recepción en este país. ¿Cómo idealizaron ellos esa llegada aquí a este país? Bueno, yo, la verdad, en estos momentos de cuarentena, los casos más comunes que se presentan es, uno, enfermedad, es como de los casos que más genera angustia, las personas que han presentado COVID. Otro de los casos de primeros auxilios psicológicos que recibimos constantemente es el tema del desalojo. Es muy frecuente que tengan que, y que hayan como unas prácticas bastante complejas en los territorios de personas, como ejemplo, de los barrios que amenazan y que hacen que las personas se tengan que ir como sea sin tener los recursos y bueno. Eso es como otro, otro de los asuntos también es que se me ha presentado afortunadamente no con tanta frecuencia y es personas que están aquí y han perdido una persona en Venezuela en este tiempo incluido por COVID también. Esos son como los casos más típicos y más comunes. Y en cuanto al duelo es que como les decía cuando hablamos del duelo en realidad cuando una persona es que el duelo es más largo, el duelo no es los primeros auxilios psicológicos de las 72 horas. El duelo es un periodo que nos toma tiempo, ¿cierto? Sí, un periodo más crítico que son los primeros seis meses el primer año pero realmente si yo me los encuentro a ustedes diez años después de llegar a Colombia todavía hay cosas ya claro más avanzadas con mayor fuerza con mayor tranquilidad pero todavía hay cosas que están ahí por trabajar porque digamos que hay pérdidas que son mejor dicho una pérdida no se puede sanar el perder a un ser querido o el irse del país eso es una cosa que te va llevar toda la vida incluso cuando tengas tus nietos les vas a hablar de eso es una cosa como que te va a atravesar ya toda la existencia ¿cierto? entonces eso son como diferencias importantes ¿cierto? entonces les voy a empezar como a hablar como de los casos qué es lo que he hecho cómo lo he hecho y ya enseguida ustedes van mirando y me van compartiendo cosas desde las experiencias de cosas chéveres y no tan chéveres que les han pasado con relación a esto entonces primero con las enfermedades si me permites si me permites antes de que sigas ahí una pregunta como chicos este no es mi tema yo al igual que ustedes estoy aprendiendo cantidades tú no te imaginas todo lo que estoy aprendiendo de ti pero se me estaba pensando aquí en este momento que a veces piensa uno que los primeros auxilios solamente deben darse en situaciones que son digamos graves graves o muy traumáticas ¿cierto? pero a veces uno se pierde en la en la psiquis de la persona porque hay personas que tienen una capacidad de resiliencia supremamente alta que pueden aguantar es como cuando uno habla del umbral del dolor que pueden aguantar una situación traumática muy grande y que seguramente el tema de primeros auxilios lo supere así rapidito y hay personas que pueden sufrir una situación que para mí puede ser trivial que a veces uno dice pero se está ahogando en un vaso de agua esto es una bobada y como es que no sabe resolver este problema y hay que darle primeros auxilios psicológicos ahí pareciera como ambiguo y pareciera contrario pero que depende mucho de la capacidad mental psicológica la preparación que tenga la persona para enfrentarse a la vida que es también un poco lo que buscamos con estos procesos de formación que las familias adquieran todas esas herramientas que luego los ayuden a enfrentarse en una crisis como la que estamos viviendo y no solo a Leida las habilidades y las herramientas personales no es lo mismo una persona con una discapacidad cognitiva con un a una persona sana pero también el ciclo vital es decir si ustedes saben que es la primera tusa a los 16 años el primer noviecito cierto es un dolor diferente exacto a cuando ya has tenido digamos en la adolescencia otros novios por ejemplo pues para poner un ejemplo pues sencillo entonces cuando vos hablas de situaciones claro es que vos podés ofrecer primeros auxilios psicológicos a una persona que perdió el empleo vos podés ofrecerle primeros auxilios psicológicos a una persona que lo están desalojando de su casa a una persona que se le murió a alguien a una persona que se le quemó su casa a una persona que vio un accidente y lo impactó entonces pueden ser cosas de la vida cotidiana pero que significan para mí un reto y una situación cierto entonces ejemplo en estos momentos de cuarentena una persona que pierda el empleo no es lo mismo que la que lo hubiera perdido el año pasado en estos momentos donde hay más angustia en el ambiente hay mayor miedo si no es no es lo mismo que a una persona le digan ve tu mamá está enferma que le digan mira en estos momentos está enferma ahora genera más angustia porque que las enfermedades de base que no sé qué entonces todo depende de y y también de lo que estás hablando de las habilidades de cada persona y eso no lo podemos controlar pero también hay que ponerle cuidado a esas personas que son muy fuertes dentro de una familia todos tenemos el familiar el que es el el que hace todo el que hace la vuelta el que hace esto el que hace lo otro el que pero esa persona también necesita cuando se da cuenta uno que necesita esa persona es la que no come esa persona es la que no duerme ¿sí? incluso nosotros una vez en uno de los grupos de trabajo de nosotros hablábamos del agotamiento del que ayuda cuando usted está por ejemplo en un rescate usted usted no quiere salir hasta que no salga la última víctima y usted está ayudando pero usted se le se mete tanto que usted ya se vuelve es parte y usted ya es el que requiere que su jefe le diga venga para acá y tiene que parar venga para acá y tiene que salirse entonces si bien me puede mostrar fortalezas esa persona también necesita que no son las mismas necesidades que no es la misma necesidad del que está llorando todo el tiempo al que está haciendo todo el tiempo y no está comiendo entonces esa es la visión que tenemos que tener nosotros como esa mirada de águila para decir este necesita este este necesita lo otro este no llora este parece que no sintiera se le acaba de morir el papá y parece que no ese también necesita porque es que está en un shock y es como está en un momento de negación tan grande que pareciera que no le doliera y lo más lamentable es que nosotros lo que hacemos es juzgar parece que no le doliera parece que parece que no le hubiera importado no todos vivimos el duelo de la misma manera hay gente que le coge un ataque de risa hay gente que llora de manera descontrolada hay gente que se encierra y no quiere hablar entonces eso es mirar por eso no hay un manual como que digamos vea usted le tiene que preguntar eso usted le tiene que decir eso usted no 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 es empatía es lo que veíamos en el video inicial es este necesita que le coja el globo este necesita que le pase la calle este necesita es eso es todo eso lo que lo que necesita la persona cierto es aprender a leer si la persona es súper buena para gestionar entonces necesita otro tipo de ayuda así sucesivamente cierto eso es como lo que lo que hay que mirar por eso es que es tan a mí me parece tan apasionante porque es el caso a caso por eso es que uno dice si lo abordamos en dos horas pero pero siempre esa individualidad y nosotros tenemos la capacidad de verlo de ver de la diferencia del otro lo importante es que no la veamos desde el juicio de por qué este llora y por qué este no llora por qué este está tan angustiado y por qué este no no desde la comparación sino de comprender que los procesos se viven de manera individual y a veces ese que es tan fuerte al mes empieza a vivir el proceso del llanto como a destiempo y hay gente que vive el duelo al año entonces uno dice pero no lloro un año entero y por qué está llorando ahora pues porque estuvo en negación porque hizo como si eso no estuviera pasando ¿sí? o porque era por ejemplo en el caso de los niños es muy bello en el les cuento a mí me gusta mucho como poner ejemplos reales para dar un ejemplo y no pues no hablarlo desde la teoría en una ocasión a una chiquita de seis años se le muere alguien y ella súper tranquila súper tranquila hasta que termina la última novena y ella va al cementerio y ella esperaba que ese día se iba a traer se iba a traer a su familiar ¿cierto? pero entonces es la mentalidad del niño que tiene otra lógica que no comprende todavía el asunto de la muerte que es muy bello y ese día cuando le dicen no es que él no vuelve es que él no ese día esa niña llora apenas ¿cierto? una semana después pero porque todavía no tiene no tenía la capacidad ni el conocimiento para comprender ni dimensionar qué estaba pasando entonces por ejemplo en ese momento uno puede brindar los primeros auxilios ¿cierto? de ayudarle entonces ella ¿qué necesitó? necesitó una hoja le hizo una carta ¿qué quieres hacer? ¿le quieres hablar? ¿quieres escribir? no yo quiero escribir entonces se puso escribió otro niño dirá no yo no quiero nada no yo quiero agüita te quieres quedar acá un momentico quieres orar así o rezar entonces es eso es estar ahí como y dándole opciones ¿cierto? por el caso del niño el niño llora y usted y el niño no te va a decir no pues mira yo lo que estoy sintiendo en estos momentos es un deseo profundo de escribir pues no entonces vos como adulto le dan las opciones así mismo lo haces con el con el gran ¿cierto? dice por acá Juan ¿qué tal con la soledad aquellas personas que se encuentran solas sin el calor de la familia? y eso es 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 bastante es bastante fuerte y ahí estamos pues también como los amigos como los las personas cercanas y conocidas frente pues como a una situación de esas porque es que es es mucho más por eso los dolos son diferentes porque está la personalidad y la situación y la forma también la forma no es lo mismo la persona que decidió un día se paró y dijo yo me voy a ir para Colombia yo me voy para Colombia porque allá está mi familia porque mi hermano ya tiene esto y lo otro y yo me voy al que se vino diciendo yo me voy porque me tengo que ir o el que se vino amenazado o el que se vino y y en ese momento había perdido un familiar o sea cada situación es diferente o el que se vino completamente solo y inició de cero ¿cierto? seguramente esa persona que vino completamente sola pues tiene más fuerza interna porque dijo listo yo soy el pionero abro camino me voy y miro pues aguanto frío, hambre y lo que sea y ya después llega la familia y estos que llegan digamos que tienen ya tienen a esta persona que conoce que conoce el territorio que conoce el espacio pero esa persona que llega solita uy Dios y cuando nosotros hacemos las caracterizaciones siempre les preguntamos ¿cómo llegaron? y muchos llegan por recomendación pero hay algunos que yo digo wow que fuerza es como yo iba para Panamá y me quedé en Medellín ¿por qué? porque sí y ¿cómo empezaste? de la nada entonces de entrada esa persona ya tiene una fuerza interna porque para uno arrancar con sus maletas solo caminando o en buzo o en lo que sea ya hay unas herramientas internas más grandes ¿cierto? y esa persona nos habla de unas mayores capacidades de resiliencia y de fuerza y de todo pero entonces bueno yo le dije a Leida que le iba a poner unos ejemplos prácticos de lo que me ha venido sucediendo y los primeros auxilios psicológicos que he venido como ofreciendo en esta en esta cuarentena entonces lo primero ha sido por enfermedad he tenido varias familias que llaman y preguntan vengan ¿qué hago? entonces una de las cosas más comunes por las que más sufrimiento han tenido que pasar las familias es las dificultades con las rutas es decir por ejemplo fueron al centro de salud que ya les había contado y no los atienden entonces ahí se han sentido vulnerados atacados entonces eso es porque yo no tengo los documentos esto es porque esto es por lo otro entonces ¿cuál es la tarea de nosotros? primero escucharlo ¿cierto? lo escucho con tranquilidad bueno ¿qué le pasó? ¿a dónde fue? por ejemplo al lugar que me decían yo le digo sí efectivamente allá no los están atendiendo los están atendiendo en tal lugar yo le doy la ruta le digo ¿qué necesita? ¿qué tiene que decir? por ejemplo le digo en muchos casos les hacen como ciertas por decirlo así amenazas entonces usted va a tener que pagar usted va a tener que pagar tanta cosa ¿cierto? y yo afortunadamente trabajé justamente en ese hospital entonces yo les digo firme diga que sí háganlo no se preocupe pero es muy diferente cuando yo aquí en mi mente tengo el miedo de que voy a tener que pagar a eso a cuando alguien ya me dijo firme tranquilo que no le va a pasar nada ¿cierto? eso ya me da una tranquilidad para la actual entonces le damos la ruta que sea una ruta efectiva si no la sé yo le digo y me ha tocado no sé yo le pregunto a mi equipo llamo a la persona en el caso de ustedes si no saben pues tienen grupos con nosotros nos preguntan y los acompañamos como en esas rutas si de pronto no la tienen clara y ya la persona empieza como ese proceso y lo que hemos hecho es constante comunicación telefónica ¿cómo van? ¿cómo siguen? ¿cómo sigue tu familiar? ¿cómo sigue tu hijo? ¿cómo sigue tu esposo? ¿cómo sigues tú? ¿cómo va tu salud? y hacemos un seguimiento continuo ¿cierto? y es muy bello porque al final salen frases como uy no yo me sentí súper acompañada muchas gracias muchas gracias de verdad me ayudó mucho de verdad tal cosa de verdad lo otro está como el reconocimiento de que estuviste ahí para acompañarlo y guiarlo y finalmente esa persona fue la que hizo todo ese es el primer el primer caso hemos activado rutas con la línea 1, 2, 3 lo que les decía se demoran más de 20 minutos en algunos casos como era tanta la demanda yo no sé si ustedes se dieron cuenta si a alguno de ustedes le tocó por ejemplo en este caso ir a las EPS las filas eran impresionantes todo el mundo haciéndose pruebas bueno eso era una cosa absurda entonces todo estaba colapsado y a pesar de que les decían que iban a llamar que iban a ir no estaba sucediendo no estaba sucediendo porque el sistema estaba ya sin la posibilidad de de la atención ¿cierto? entonces lo que estábamos haciendo era simplemente las personas que ya estaban con unos signos muy fuertes si se acudía al médico era lo que estábamos haciendo bueno otro de los casos más más comunes era el asunto del desalojo ¿cierto? porque muchas de las familias pues no tenían con qué pagar el arriendo digamos que la ley que se sacó con relación al desalojo fue como un poco coja en un principio dijeron que no era posible les cuento que las personas que llamaron la policía tuvieron un apoyo bastante importante y significativo pero también habían otras situaciones por ejemplo a nivel de territorios de 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 personas que se metían como en eso y ya ahí era como un poco complejo entonces en algunos casos activación con línea 1, 2, 3 y mirar algunas zonas donde las familias podían estar y se les ayudaba mucho también con con buscar red de apoyo como que se unieran entre ellos para acompañarse y en el caso de nosotros que hacemos entrega de CBI los orientábamos para que hicieran buen uso de él ¿cierto? principalmente digamos que nosotros no siempre preguntamos en qué van a gastar su recurso pero en este momento de emergencia sí lo hicimos sí lo hicimos todo el tiempo estuvimos ahí ¿por qué? porque pues la intención es orientarlos a que satisfagan las necesidades básicas más importantes y era lo que les decía hacer como acompañarlos a hacer lo que lo que es como lo más urgente ¿cierto? porque la verdad es uno como que hago compro la comida compro esto compro lo otro y estar ahí acompañándolos a través del contacto telefónico a través de las rutas las diferentes rutas como con este asunto otro de los temas ya propiamente dicho es el propio duelo migratorio digamos que no es tan común pero sí sucede que en algunas familias hay uno o dos integrantes que tenga aquí en mi cabeza tengo dos casos de personas que todos los días se quieren devolver o sea es una cosa interna o sea y por ejemplo uno de los casos es un adolescente entonces el acompañamiento más que hacia él fue hacia la mamá para que ella digamos que pudiera hacerle las preguntas porque entonces claro esta mujer lo que sentía era rabia pues cómo te vas a ir mira ya no está tu familia pero yo extraño mis amigos cierto era un chico con una dificultad en la adaptación en el colegio con procesos pues como de difíciles de adaptación y en ese caso es acompañar a la mamá que le haga las preguntas adecuadas a ese muchacho decirle listo te vas a ir donde vas a vivir mira yo también también quiero volver porque el asunto de la empatía el asunto de yo decirte caramba a mí también a mí me duele yo también extraño eso es muy importante y pues sé que muchos de acá son papás es muy diferente cuando vos le decís a tu hijo deja de sufrir por ese pendejo por ejemplo si está enamorado de un chico o una chica y está llorando a decirle dijo yo me acuerdo de la mía a mí también me dio así eso es muy duro hágale llore y ya el hijo como que dice listo pero tranquilo que eso pasa usted va a creer que no pero uno de eso sale a que uno le diga deja de llorar porque claro a uno le duele que su hijo esté sufriendo o le duele que su hijo no agradezca todos los esfuerzos que yo hice por traérmelo por acá porque yo pienso que es lo mejor y él no lo está valorando entonces está pesando más todos los sentimientos míos que los sentimientos del chico y que la ayuda que yo le puedo brindar a ese chico si o no esa es como la diferencia entonces aquí entra una cosa que es muy bonita porque es también desde la disciplina positiva no es de los primeros auxilios psicológicos pero pero que encaja perfectamente siempre siempre que yo le vaya a hablar al otro si yo le hablo reconociendo lo que le está sintiendo tiene un efecto más positivo si si yo le digo al otro haz que te ahogaste en un vaso de agua ya yo cierro puertas cha 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 pero si por ejemplo es un amigo de uno y se está ahogando en un vaso de agua vamos a decir que sí se está ahogando uno le puede decir amigo pero espérate un momentico mira lo que está pasando mira esto lo otro pues no te estreses por eso todo tiene solución bebe y le empiezo a dar las opciones hasta el otro después terminar riendo después con uno cierto pero es la forma es un asunto de cómo lo hago entonces en ese duelo en ese duelo que les decía el primer acompañamiento lo ideal es que sea desde la familia siempre ojalá ojalá sea la familia la que sea capaz supongamos que la familia no tiene la capacidad para hacerlo porque lo que hablaba Leida no todos tienen los mismos recursos las mismas capacidades pues para eso y ya en ese caso específico del duelo migratorio y que ya estamos hablando de un caso que está generando dificultades ya en la convivencia de la cotidianidad de esta persona de este chico de este hombre de esta mujer ya ahí sí activaríamos ruta y se recomendaría pues ya la atención psicológica porque pues claro está bien y puede que le siga doliendo pero pues no se va a poder ir y es diferente cuando yo me quedo diciendo yo me quedo porque me toca pero me quiero ir a cuando yo estoy todos los días yo me quiero ir yo me quiero ir y con la pelea y con la lucha interna día y noche sin cesar ¿cierto? entonces bueno eso son como las las situaciones comunes y también se me han presentado algunos casos de de muerte familiar en Venezuela que les decía y en ese caso porque miren en estos momentos es también como como si la persona dice yo quiero viajar entonces exponerle los riesgos decirle estás reconociendo esto esto y lo otro estás o sea mostrarle los riesgos que significa viajar en estos momentos ¿cierto? si ya la persona lo asume pero acompañarlo ¿a qué? a disminuirlos y si es necesario pues que no lo que no lo haga en el caso de de lo del virus pues y todo lo que podríamos vivir en estos momentos en fronteras y en todo lo que lo que implican los cambios y acompañarlo también lo mismo como si fuera un duelo que se estuviera dando acá necesitas que te ayude con algo que te cuide un ratito con los niños quieres que te haga algo o incluso llegar con alguien pues con con algo para compartir si puedo o si no pues dentro de los mismos alimentos que la persona tenga como darle esas ayudas independientemente de que sea que la situación no sea ya dado físicamente acá ¿cierto? esas serían como las las recomendaciones no sé Aleida ¿tienes alguna pregunta? No Yuli no creo que es un tema supremamente interesante un tema creo que es de los temas pensaría yo primeros que debemos darle a todas las familias en 2020 porque creo que no porque creo que el ser humano debe debe dotarse como de un kit de herramientas y a veces a veces estos tipsitos se pasan de largo y uno no los tiene como muy presentes o puede llegar un momento de una emergencia de primeros auxilios y las familias no saber a quién acudir o a quién preguntarle y bueno a veces como que la ayuda llega también tardía y el consejo llega si yo hubiera sabido esto en este momento hubiera hecho tal cosa ¿cierto? entonces no sobra no sobra considerar que este sea un tema que podamos ampliar para todas las familias del 2019 y pensarlo para las familias del 2020 que me parece súper pertinente yo te agradezco además el video me encantó eso es una película me pareció que no fue en mente es un corto es un corto a mí me encantan esos cortos de Disney son muy lindos es un cortometraje me divertí mucho con el video la capacidad de la película cuando y es súper chévere espero que las familias recorran recorran todo lo que les dije porque de verdad que entregaste un montón de tips yo aprendí cantidades no te imaginas y que las familias también porque es que esto es del día a día es que uno cree uno cree que la vida le tiene a uno una emergencia psicológica lo que decía ahorita en una situación que es grave que no es cotidiana sino que uno está uno no espera que pase algo y le pasó yo creo que es que los primeros auxilios son como cotidianos son como de aprender a resolver ese día a día esos conflictos diarios con los que tenemos todo el día con los hijos con los esposos con los compañeros con la sociedad misma que en este tema de la notabilidad que está siendo un poco conflictiva porque algunos la aceptan muy bien otros les parece muy absurdo el tema del tapabocas y bueno se nos va volviendo un conflicto la vida por las cosas más mínimas entonces que rico tener todos esos tips que a las personas les ayuden como a vivir más en paz consigo mismo pues como como que puedan superar las cosas de mejor manera ¿Alguno de ustedes tiene algún caso o alguna situación o alguna pregunta o nos quiere compartir una experiencia de cómo abordó alguna situación de este estilo? Buenos días Bueno, yo quisiera compartir algo ¿no? Juan y Mayeli vamos a darle primero la palabra ¿quién fue el primero que habló? No, ni soporto que hable ella primero las ama Gracias 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 Mi casa me pasó las dos sesiones yo estando acá me llamaron que había ofrecido mis abuelos la verdad no sé cómo actuar no sabía qué decirle a mi mamá y hace 15 días me llamaron que mis padres los donían COVID mi papá gracias a Dios se recuperó de todo mi mamá estuvo más grande de hecho me llamaron en un momento que en mi respiran sabemos qué hacer yo aquí qué cómo puedo ayudar no sabía quién ser y de acá menos pero gracias a Dios pudieron solver al momento este se recuperando poco a poco porque mamá y al parecer las personas más gordas del COVID cuesta recuperarse pero allí vamos poco a poco me he acostado estando yo acá y mis padres los dos allá son con mis dos son las menores más de 8 y unos de 10 años sin poder ayudar porque en Venezuela se pueden trasladar de un lado al otro estaban solitos pero la situación fue fuerte de hecho hoy por hoy todavía de repente hablo y se me quiebran los ojos porque quisiera estar allá pero no puedo pero palabras alientas a otras personas la verdad que en estos momentos yo no las en particular gracias por escucharme a ti y finalmente miren que es una situación propia donde claro ella como va a dar primeros auxilios si es ella misma la que lo requiere ¿cierto? entonces ahí también es mirar a quien busco a quien busco alguien que me escuche así obviamente nadie me va a poder solucionar esa situación pero el hecho de yo hablar por ejemplo en el caso que nos está planteando Mayelin es muy bonito porque tiene la responsabilidad de decirle a otra persona lo que está pasando ¿cierto? entonces ella tiene como entre comillas que ser como la que lidera ese proceso que para ella está siendo súper fuerte y súper duro entonces ahí también buscar ayuda buscar ayuda buscar como un amigo buscar a una persona de confianza con la que yo pueda hablar miren a mí a veces me escriben y me dicen te tengo que contar una cosa y pues si lo hablo con familiares pues con personas de la corporación con personas a las que yo atiendo y me dicen te quiero contar una cosa yo sé que esto no tiene nada que ver con el proyecto pero me pasó esta situación y no siento como que pero el hecho de hablarla de hablarla ayuda un poquito entonces también ahí la manita tener como esa 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 de mano de venga necesito ayuda necesito que me escuchen necesito hablar de esto porque uno pues ahí solito con el dolor pues es más completo Juan cuéntanos ay Dios mío disculpa que tenía el micrófono abierto no te preocupes pero tú seguías me están llamando ajá ok no nada este quería comentar una experiencia que que desde que bueno desde el mes de de septiembre que que mi esposa tuvo la la obligación por decirlo así de de ella cubrir a la familia por su mamá estaba sola en Venezuela y ella tuvo que viajar hasta allá hasta Venezuela y de hecho no se ha podido venir porque después cayó la pandemia y todo eso y bueno y me ha tocado esa experiencia de la de lo que es la soledad no que nunca había experimentado eso siempre estaba rodeado de mis seres queridos en mi en mi país pues a pesar de que ya yo tenía tres años aquí en Colombia pero estaba con la familia uno uno como a mí me enseñaron la calidad la la el calor familiar de primos de tío y eso se me enseñaron eso pero me ha tocado eso acá no y yo soy una persona de muy espiritual porque soy un cristiano y y soy cristiano pues y aconsejo a muchas personas a muchas personas porque siempre les tengo la respuesta no solamente de la palabra de Dios sino también de de materias que conozco y y y conozco varias varios eh como decir eh varios temas pues conozco temas en el cual puedo ayudar a algunas personas pues pero cuando le toca a uno es un eh difícil y es y esta experiencia de la soledad por eso te estaba te estaba diciendo que si te han llegado para eso ¿no? este y y fíjate que yo ahorita estoy en Cali estoy en Cali porque aquí tengo una hermana en la cual cayó muy mal de salud de hecho pensábamos que el día este el jueves de la semana pasada ella iba a morir porque eso le sucedió de todo y los médicos cuando yo la llamé a ella el día jueves en la noche le dije a mi hermana le dije hermanita ya estoy en el terminal ya voy para allá dice mi sobrina que soy ya que su semblante el semblante le cambió mira yo llegué eh a las 4 de la mañana a las 5 de la mañana llegué a la clínica llegué le abracé empezamos a hablar empezamos a relajarnos empezamos a empezó a fluir conversación risa y fíjate que increíblemente mi mi hermana eso fue el viernes y el sábado le dieron y aquí está recuperándose ella tiene una una bacteria en el cómago todo llegó una a un peso demasiado horrible parece un palito ella es gordita chiquita bien bien gordita llegó a pesar casi 45 kilos imagínese una mujer de 55 de año ya y bueno y aquí está activa y la familia aquí no que no me quita su hija pero lo demás son la familia del esposo no ella me dice Juan increíble que apenas tú llegaste tu hermana se recuperó tu hermana necesitaba el calor de la familia necesitaba eso pues ese acompañamiento y bueno que yo tengo las palabras bien tengo también la actitud en eso y yo le dije y no sé que ella lo necesitaba yo también y así es pues como le he dicho a mis amigos algunos que me han escrito por por esta situación de mi hermana me dicen es que yo me voy recargado porque voy vengo con contagiado mi familia ese calor que me faltaba entonces voy lleno como te digo pues esa parte de la soledad a veces causa enfermedades depresión por supuesto yo no he caído en eso porque de verdad lo que nunca he perdido es la fe nunca espero nunca perderla y es lo que me ha mantenido siempre firme acá y que el panorama que estoy viviendo no es fácil no es fácil no es fácil de estar solo a pesar de que tengo amigos pero no es lo mismo no es lo mismo que que la que la esposa que los hijos que la mamá que los eran y todo eso estoy un poco afónico porque he hablado mucho acá desde que llegué a Medellín que digo a Cali he hablado mucho desatrasándote no sé si me he forzado bueno quería quería expresarle esta esta vivencia pues bonita y que hubo una cura maravillosa para ella y para Juan Juan que que sea que sea afónico sea porque te estás desatrasando de tantos tiempos sin hablar con ellos ve lo que nos comparte Juan es muy bonito yo miro dos cosas no sé si ustedes se dan cuenta cuando él dice yo soy el que doy los consejos yo soy el que el que creo en Dios soy el que tengo la palabra precisa eso que él dice es muy importante para las personas que somos fuertes cierto que somos fuertes de como en la personalidad sí porque a veces los que somos así como es Juan no nos permitimos sentirnos tristes somos como no yo soy el fuerte yo soy el fuerte yo soy el fuerte y caramba o yo tengo que tener fuerza en Dios yo tengo que y de hecho ahora hay un un como un boom muy grande de ser feliz tus pensamientos son lo más importante bueno como todo ese cuento de la nueva era de piensa en positivo lo que tú piensas y claro que es cierto pero se vuelve también como una una positividad tóxica como una cosa de siempre tengo que estar bien y no me permito sentir los las emociones que no son tan chéveres y entonces pues está bien decir caramba yo estoy extrañando yo me siento solo yo porque cuando yo reconozco mis emociones pues busco alguna solución para ellas pero entonces si yo me autoimpongo como ese esa camisa de yo soy el que le doy fortaleza a todo el mundo y llega mi vecino a pedirme fortaleza y yo no puedo miren también los que ayudamos que fue lo que primero les dije primero estar seguros hay veces donde uno no puede a mí me han pedido ayuda y yo digo no lo puedo hacer no lo puedo hacer o sea no puedo ayudar en estos momentos porque yo no estoy bien porque yo no estoy al 100% entonces es como es como una reflexión que les dejo ahí para el cuidado y el autocuidado cuando yo no estoy disponible porque estoy enfermo porque estoy mal emocionalmente o también porque es un tema que es tan doloroso para mí que escucharlo del otro a mí también me duele ¿cierto? todos tenemos nuestros temas nuestras cosas que son más difíciles de trabajar y de acompañar a otros entonces ese reconocimiento y otra cosa que dice él es me recargué finalmente somos seres sociales los seres humanos no si a algunos nos gustará más la soledad que a otros pero somos seres de estar en contacto y en relación con el otro ¿cierto? entonces ahí miren que es muy bello porque claro él va a brindarle los primeros auxilios psicológicos a su hermana pero finalmente él también los necesita entonces es una cosa que es de parte y parte él va a escucharla a hablarla le cambió el semblante la hizo reír porque ahí hicimos lo que decíamos de la importancia de unir con la red de apoyo ¿cierto? entonces ahí vemos el efecto emocional y psicológico pues que que tiene la persona con esto bueno ¿quién más nos quiere compartir alguna otra situación? Julia nosotras desde voluntariado todo el tiempo estamos cargadas de casos todas las personas llegan a nosotras en la corporación a nosotros nos han hecho talleres de apoyo al apoyo y eso ha sido para nosotros buenísimo nos desconectamos Juanita nos hace unas clases de yoga aromaterapia este con Lusa también hicimos un taller de escritura que eso nos ayuda bastante a nosotros a poder como desconectarnos de tantas situaciones que que vivimos con con los con los migrantes pues este cuando estaba María Paulina también ella nos hizo yoga buenísimo buenísimo sí Juanita nos dice unas palabras muy lindas nos pone aromaterapia muy chévere no de verdad que eso es muy relajante nos relajamos y nos desconectamos de tantas situaciones que vivimos al día qué chévere era lo que quería compartir sí y va enfocado a esto porque siempre siempre que que voy a ayudar al otro la primera pregunta es si puedo hacerlo si tengo la disposición y finalmente lo que nos habla Yasmín con relación a al yoga y a todo eso es que ojalá todos tuviéramos dentro de nuestras prácticas algún tipo de actividad que nos permita como relajarnos y estar bien por ejemplo a mí también me encanta el yoga yo si puedo hacer todos los días lo hago pero no tiene que ser eso pues correr caminar leer como eso que me llena mi tanquecito de amor y de afecto para poder acompañar al otro ¿cierto? y poder estar bien acompañando porque miren créanme que hay días en los que uno dice yo no puedo más o sea nosotras Beatriz que escuché también que es psicóloga y yo que estudié para ser psicóloga yo la verdad considero que tengo como la fuerza a mí es difícil pues que yo diga we madre me puso a llorar ese caso no porque yo digo yo tengo que estar bien para acompañar al otro pero hay veces que uno dice caramba esto me me sobrepasa o sea ya es una cosa como tan difícil como tan compleja y ahí uno tiene que pedir ayuda ¿cierto? tiene uno que pedir ayuda para para no hacer daño doña L bueno ahora sí entonces bueno a la línea le cargamos los recursos pero ¿qué tiene en este momento? no la línea se le abrió el micrófono los recursos listo ¿alguien más nos quiere compartir alguna experiencia? ya para darle cierrecito al espacio de hoy Antonio no te escucho Antonio activaste micrófono pero no te escucho te veo hablando pero no no ¿alguien escucha Antonio? ¿cierto que no? no no te escuchamos pero tienes el micrófono activo tiene el micrófono activo pero no 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 te escuchamos Antonio por aquí Mayeli nos dice en mi caso mi ayuda fue aferrarme a trabajar y trabajar y en eso me enfoqué ¿cierto? sí también a veces tener como un propósito y un objetivo le ayuda a uno como a salir de esas situaciones de crisis pero finalmente uno no todo el tiempo se va a poder quedar enfocado ahí después le va a tocar volver a esas cosas que también le hacen falta y que también uno extraña bueno entonces nada pues espero que hayan aprendido mucho hoy espero que esto pues les sirva para la vida recuerden mucho como el cuidado propio el cuidado de la persona a la que están ayudando el respeto por el otro es un un llamado amoroso en este en este momento donde todo es como tan mediático tantas redes sociales tantas cosas pasamos por encima de la dignidad de las personas de una manera como tan tan difícil pues lo veo como en todo como en ayuda entonces tomo la foto de que estoy ayudando al otro a él le pasó una cosa difícil entonces monto la foto todo es como público como que las cosas ya dejan de ser como privadas entonces ustedes que tienen acceso y contacto con tantas personas como a proteger también como nos nos decía Juan Juan muy bonito ah no fue Mario creo que fue Mario el que nos empezó a contar de que requería y miren lo bonito que fue en ningún momento contó la situación no la expuso entonces como el cuidado y el respeto por la vida y por la historia del otro creo que si nos acercamos desde el amor siempre vamos a hacer cosas bonitas y nos acercamos desde el amor desde el respeto desde el reconocer cuál es mi lugar y sin juicio la sacamos del estadio en cada intervención que hagamos cierto entonces que que tengamos como esos principios que nos rijan en las intervenciones y en el acompañamiento muchas gracias por por compartir tu saber con este tema a todos los que compartieron sus sus vivencias y sus sentidos son súper valiosas y súper importantes muchas gracias este es un tema que es una pasión es muy apasionante y y qué rico que esa invitación que nos hacen a que podamos hacer el curso completo pues se animen se animen a los que este tema les parece importante les gusta a que lo a que lo desarrollen definitivamente tener herramientas para la vida es muy importante y poder contar con ellas hace esa diferencia en ese proceso de resiliencia del que hablaba Luz Aleida ahorita cierto esas herramientas nos ayudan a ser cada día más resilientes pues muchas gracias a Lady a Luz Aleida y a todos ustedes les pido para que vamos terminando la sesión de que abramos las cámaras para poder tomar nuestra foto de registro para verles la carita a todos porque es que hace mucho que no las vemos o por lo menos yo hace mucho que no se las veo entonces qué rico darle la carita a todos y poder tomar hola yo no sé hacer eso cómo hago no mítico ahora si no tienes cámara activada déjala si no hay problema tranquilita por aquí voy viendo caritas y voy tomando fotos al otro lado caritas sonrientes quiere decir que quedaron muy contentos con la charla de hoy que aprendieron mucho a todos pues desearles un feliz día un feliz listo de semana que todas esas situaciones que están apremiando se solucionen de la mejor manera a esos chiquis por ahí que estoy viendo un abracito desde el corazón te cuidan mucho y nos vemos si Dios quiere el 30 del mes Luz no sé si quieres decirles algo dos cositas antes de que se nos vayan creo que todavía está por acá Danieliza no sé si Dani quisiera darles un saludito que ahorita lo vi por acá no sé si todavía esté con nosotros parece que no está lo seguro no lo veo lo usan no no ya está dentro de los contactos ya salió seguro ya ya salió lo seguro agradecerles a las familias a Juliet felicitarla por este tema tan apasionado